que fantástica, fantástica esta fiesta, nueve horas, tres minutos, le decimos muy buenos días al mundo buenos días, buenos días, hemos llegado al viernes, pero a que costo que comida musical, bueno si, somos la la land, la la land, la negra, la 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 land, la 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 negra chicos, hay sol, hay poco lugar para estacionar, les aviso a la gente que viene por aquí, no se que esta sucediendo hay algún evento, no se, viernes, mañana, como me gusta no tener ese problema, me pasa lo mismo con los fumadores cuando están los fumadores en un lugar que no, tienen que salir a un balconcito a cagarse de frío a fumar y yo los miro y digo, que boludos que son, y ahora cuando los veo en auto ahí, dando vuelta, vuelta a manzana no tengo lugar para estacionar, digo, jodanse loco, te acordas del drama de Florencia Halfon que no conseguía los Virginia Slim, estaba loca, los puchos, los puchos, no, y los Virginia Slim, estaba con los Virginia Slim quería los puchitos finitos, eso por favor, increíble, increíble el drama del adicto, problemas que no tengo, me encantan esos si, problemas que no tengo, son mis problemas favoritos, los que no tengo yo no tengo los problemas de Insarralde, por ejemplo claro, no, estamos en veda, chicos, no podemos decir nada ah, ya hoy, ayer terminó todo, ¿no? sí, hoy, a las 8 de la mañana ah, ya terminó reciencito hoy, hoy, estamos estrenando la primera de las horas hoy a las 8 de la mañana fueron corriendo votame, 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 ocho, pum sí, tic, bueno, estuvimos hasta acá, recién hemos visto pasar a un candidato importante ah, no lo vi sí, sí, yo lo vi ¿de qué partido? este, de, no puedo decir el nombre, estamos en veda ah, ok pero es un candidato importante que está ejerciendo el poder en este momento oh, ¿el presidente vino? ¿quién? no ay, no ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? nosotros estamos aquí, todos presentes sí y gestionando de la mejor manera sí eh, estoy en obra en casa, es un caos ah, ya está todo, ya está todo picoteado ayer me di cuenta que entré en la temporada del caos y cuando hay que ver el polvillo y todas esas cosas polvillo y las cosas que se trasladan, cajas cuando se te rompe el nido eh, y me refiero a tu hogar el nido eh, y esa cuevita en donde vos estabas tranquilo, estabas bien en mi desorden ahora es un quilombo de polvo y lo que sea no, porque imaginate que es una es difícil que vos estés bien este tiempo es una zona vital vamos a contenerte la que estoy haciendo porque es nada más ni nada menos que el corazón de la casa la cocina ¿qué? la cocina ¿la vecina? ¡no! la puta que lo parís ¿querés una aspirina? ¡la cocina! estoy cambiando la cocina no lo entiendo Camila, chávala Camila ¡Camila! no, Camila está haciendo home office este, estoy haciendo eh, eh, la cocina estoy cambiando la cocina chicos no, no y entonces tuvieron que romper todo están rompiendo todo mientras tanto ¿dónde quedas? ¿un bracero para cocinar? ¿qué hacen? ¿dónde cocinan? ¿una hornallita eléctrica? ¿estás viviendo en un camping? ¿haciendo los videos en una parrilla? estoy en mi camping ¿estás haciendo temporada asado? mentira estoy en mi camping porque no tengo anafe está como Francis Malma en las brasas ¿estás haciendo arroz a la parrilla como se hace en el camping? estoy en mi camping que guay se coleccionó todos los capítulos de 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 Francis Malma que cocinaba en cualquier lugar ponía una brasa te hacía un guiso ¿qué hizo este previsor? fui a comprar cinco bolsas de carbón no te puedo creer no, pero ya la pava eléctrica la electricidad tenés para la pava eléctrica, ¿no? sí, sí ah, bueno, menos mal pero ya cuando entras en el modo camping todo es camping quiero decirte algo ¿qué? a partir de ahora todo depende del relato que vos le armes a esta situación ¿por qué? me estás diciendo porque vos podés decir oh, mi vida es una mierda mi vida es una mierda estar como el orto de acá ¿cuánto va a durar la obra? ahora casi casi el año hasta el año que viene dos meses del orto pasándola mal o estirar todo lo que puedas un relato de fantástico he vuelto chicos estamos acá en el camping de casa ¿vamos a dormir afuera? hoy vamos a poner una carpa en el jardín hoy vamos a poner una carpa a esto de la carpa en el jardín a esto de la pileta ya estamos casi en temporada de pileta a esto de la carpa en el jardín a esto de la pileta a esto de todo en mi hogar es todo leña bueno, pero tenés que tener la esperanza que bueno, año nuevo y navidad la vas a pasar ahí ¿o no? con suerte con suerte vamos a disfrutar de las mieles del carro con olor a porlan con suerte con suerte con suerte pero bueno vamos a ayudarla vamos a acompañarla pero después ¿cómo vamos a comer esos asados en lo del árabe? porque desde que conocen que está por arreglar la cocina y ahora cuando arregla la cocina arrancamos porque empezó con que arregló la parrilla en su momento después la arregló porque tenía un agujero tremendo lo very expensive que están los materiales de construcción ayer veía notas en el informativo que estaban no sé decía si compren compren ahora algunos decían y había lugares que no había nada directamente pero son los agoreros del caos los agoreros decimos nosotros mientras tenemos ¿y la familia cómo lo toma? bien la familia bien ¿acompañan esto? si la familia acompaña la familia acompaña lo tomamos todos con sabiduría y lo que me pasó es que encontré tesoros en una casa que yo antes no había construido encontré pequeños tesoros porque empecé a sacar cosas del lugar había como un barco con un banco premoldeado que tenía una tapa que nunca fue abierta no entiendo ¿un banco premoldeado de cemento? de cemento en un momento con una tapa que nunca descubrimos la tapa ¿y qué había ahí adentro? y la abriste levantamos la tapa ¿y entonces? ¿cómo nunca la habías abierto? nunca porque estaba muy fuerte muy firme muy amurado ¿para qué voy a cerrar? podría haber un tesoro ahí adentro ¿y qué había? todos fuimos a la búsqueda del tesoro ¿dólares? todos fuimos en la búsqueda monedas de un galeón joyas todos fuimos en la búsqueda de joyas ¿y qué había? levantamos la tapa ¿y? había una fina capa de cemento que cuando la golpeaba sonaba hueco oh lo de la abuela la herencia los terrenos la herencia de una abuela que no era mía la herencia y la fortuna claro porque no era de una familia que no era mía cuando destapamos la tapa que encontramos ¿herramientas? una botella de gaseosa pindapoy ay eso de vidrio vacía pindapoy vacía mirá como se guardaban los envases en esa época un tesoro un sifón de vidrio todo esto lo ponen para que uno piense que no hay nada sigamos y abajo una botella de aceite cocinero de vidrio boca gruesa dijo vamos a meter todo acá habrá fritado algo se tomó la pindapoy es un señuelo sigamos cavando las piedras en realidad son oro abajo de todo tiene que estar todo vos fijate levanta la banqueta levanta la banqueta esa algo tiene que haber nada hay gente que se obsesiona con esas cosas si claro y que rompe todo rompe toda una casa rompe todo bueno hay los brotes comienzan por ahí acá hay algo claro si bueno eso es un brote obvio pero hay gente que acá te das cuenta acá te das cuenta te das cuenta de que hermano te das cuenta te das cuenta en un lugar de estas casas de que estas casas esconden algo todas tienen algo y no hay nada y te ibas con una masa a romper todas las paredes tiene que haber algo tiene que haber algo yo no quiero hablar de un compañero que no está pero Carlitos con su detector de metales bueno si dando vueltas por el barrio yendo yendo al parque Sarmiento con un detector de metales a ver si encuentra chapita de coca que necesitado es el mismo espíritu que el que rompe que ilusionado más que necesitado es el mismo espíritu que el que rompe el fondo de un placar pero no hay esta carnita con el aparatito en calce con detector de metales que lindo cuando las chapitas de la gallosa te traían premio te traían figurita ahora se ha perdido la magia de la simpleza y eso que viene a rosca podrían ponerle algo adentro nada ni las figuritas del mundial viste que antes venían los trajecitos típicos en una época estaban los trajecitos típicos de cada país que jugaba al mundial venía adentro de la tapita de cada gaseosa entonces vos le sacabas ese plastiquito y lo pegabas en un ahora ni eso chicos tenemos el documental del mundial en diciembre se estrena el hijo creer sale el 18 de diciembre el 18 el día que ganamos la copa muchachos así que si yo esperar demasiado tiempo se hizo esperar pero para volviendo a las tapitas siempre fui muy descreído de esos premios que nadie los gana yo me gané tú ganaste la pelota me gané una pelota número 5 con una tapita de gaseosa eso sí y me gané una máscara del hombre araña con un álbum de figuritas de cartón yo lo que digo es tipo un viaje al mundial no lo gana nadie no mientan más y después está una teoría de que nadie gana grande té el grande té sabe lo que es el grande té el grande té es un juego director técnico es de té organiza clarín que vos elegís algunos jugadores y depende del puntaje que les pongan ganas va sumando tu equipo vos te armás con una cantidad de dinero tu equipo está la teoría de que nadie lo gana yo no conozco ningún ganador levanten la mano quien ganó el grande té no yo ni de esas cosas ni las conozco pero que haya ganado de verdad que haya dicho porque también yo gané el grande té cuando había que mandarlo por correo no 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 alguien que haya ganado el grande té de verdad no existe cambié la casa me pagué un viaje son premios fantasmas cambié el auto uno discree totalmente esas cosas yo me gané un premio en una ferretería de paso del rey era un cejelín pero nunca me lo entregaron viste el corta el corta telgopor el corta telgopor y nunca me lo entregaron no que no llegó que no llegó no llegó hasta que mamá me dijo después de 6 meses no le debo y me compró mamá el cejelín te engañaron yo me gané el viaje a Bariloche a casa no te comunicaste como no me voy a comunicar todos los días no te atienden el teléfono y está difícil la cuestión nadie te regala nada en este país amigo pero como es pero como pero que paso yo pensé que ya estaba la boca la foto en los arrayanes todo y te bicicletean te regalé un problema si me regalaste un problema me regalaste un quilombo loco malos regalos malos regalos malos regalos que feo cuando te regalan un quilombo viste el frío que hacía llegaste a Narnia viste el frío que hacía acá ¿sabes donde tengo frío Elisabetta? en las piernas no 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 hay como una corriente pero boludo lo que acabas de decir hace dos minutos de el hombre que lleva el fuego me volví loca y pero claro porque pensé en lo ancestral dije claro el hombre es el que se tiene que ocupar de que el fuego no se extinga acá estoy y está muy bien con las leñas y las bolsas con las cinco bolsas de carbón la negrita la negrita negrita no es mi cita la puta que los pan eso es siempre lo mismo todo los días lo mismo hay que tener una una todo los días lo mismo punto com punto ar gracias ay que caballero el señor árabe este mirá este me va a empomar en cualquier momento cállate la boca lávate la boca no bueno entre compañero no se hace no se coge entre compañero no se coge punto no no cambiame la mirada ay que linda chicos que frío porque me pinté me pinté de turquesa hoy y ojo con los turquesas yo leí a Mavi Autino que daba tips para la televisión y decía turquesa no ojo los verdes y los azules ¿por qué te hace? turquesa está entre el verde y el azul ¿y por qué? ¿qué te hace? y para la tele si no lo sabés hacer bien vos sos una reina pero claro te da payasesca por ahí el color este así yo no te veo nunca como porque dije bueno porque siempre digo me voy a maquillar el cosa de Publiese el Publiese no se porque te dicen porque están ocupados en ponerle en sacarse las zapatillas en vez de estar haciendo lo que hay que hacer no sé por qué pensé no sé me puse me puse el chip de que para maquillarme rápido me tengo que poner un marroncito a ver sacate de los anteojos y que la cámara te la chupe esto es hermoso ay chicos miren lo que a ver contanos mirando la cámara contanos qué hiciste con esa porque capaz que hay un adrado hoy hoy viernes hay alguien que se quiere empezar a pintarrasear y me maquillé en 10 minutos no sé no nos fijemos no nos fijemos ay pero vos no estás con nosotros claro mirá yo lo que soy me hizo to 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 pequé pestaña ya la pestaña da efecto y me tiré me frataché la cara y acá estoy y tuve tiempo de hacerme un desayuno untarme la tostada hay noticias con respecto con la chica no 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 hoy también se sintió mal la quiero tanto porque fue la última persona que estuvo con mi papá entonces tengo un cariño que tengo un cariño especial entonces es como que digo bueno me perdonamos bueno pero hace mandame tu hermana que hijos de puta te dijeron hoy viene toda de verde hoy viene que lindo ay me encanta ese enterito muy abortero para mi esto es de los ángeles de charlie si cuando trabajó en los ángeles de charlie basta chicos por favor la morocha de los ángeles de charlie que estoy muy cansada bueno me gustó mucho ese concepto del hombre que cuida el fuego que cuida que no se apague el fuego porque si no hay fuego no hay comida no hay comida entonces está muy bien eso es como tan ancestral y la viven ir y es un cuidador ojo cuando elijan elijan por ahí claro claro si porque si no hay todo bien muy bohemio muy bohemio pero de golpe y mi amor que coge el fuego pero se apaga no tenemos más y pero es de re bohemio claro es una canción cuando agarra cuando agarra marcha eso que hermosura y empieza es hipnótico de alguna forma y el crepitar yo no quiero hablar porque yo soy incendiaria prácticamente una vez estábamos nos invitaron nos invitó Dolly Rigoyen a las heras fuimos a Humberto ahí lo conocimos a Damián Betular un jovencísimo un jovencísimo que lo había llevado Kristoff y dijimos era Troll o Kristoff y vino con un pibito no pero pibito mayor de edad todo lo que ya sabemos hoy es el cumpleaños de Damián Betular ay feliz cumple Damián Betular hoy es el cumpleaños de Damián Betular chicos bueno y y entonces nos conocimos que se yo bueno todo bien fuimos hicimos todo todo durante el día Dolly preparaba la cosa de la pasta entonces preparábamos íbamos y todo cutú cutú a la noche pintó fueguito ah ya todo un día era no nos quedamos a dormir y al otro día teníamos una comida y entonces estaba había dos chimeneas sorprendí las dos obviamente y le pedíamos al dueño de la estancia le decíamos traenos más la leña y decíamos pero ¿qué haces con la leña? me van a romper corran la cristalería porque se va se va a calentar tanto y no podíamos parar de tirar de hacer fuego de tirar leña al fuego de tirar leña al fuego y bueno después nos acostamos muy tarde y al otro día en ese mismo recinto se hacía la comida con el intendente ay el intendente nosotros nada yo dejé en dormir porque yo no me podía levantar y nadie se podía levantar pero bueno nos sentamos en la mesa como pudimos estaba Donato vinieron todos estaba el intendente de las heras todo y Humberto tenía tenía una suite él que tenía su bañito y después la habitación entonces en un momento dijo che yo me traje toda la gente que sale del baño tiene el perfume mío y se fue a fijar y se fue a fijar y habían cerrado la habitación de él y habían dejado el baño de Humberto para que lo use la gente y la gente terminaba y se ponía agua dicho le gastaron el perfume le gastaron el perfume que gente generosa de la estancia la bruta que debería tener muy divertido muy divertido pero el fuego nos unió para toda la vida porque fuimos con Cristóv de toda la vida con Dami de toda la vida y Humberto también de toda la vida y las veces que te vas los novios que estaban también son un poco de toda la vida en ese momento que te vas de campamento a un lugar no te digo a un camping así de la costa pero un lugar un poco más hostil el momento en el que prendes el fuego a la tarde es como en el que ya sabes que estás a salvo porque si se hace de noche y todavía no prendiste el fuego y se te ocurre y tenés que ir a buscar el coce y no lo encontrás es todo un tema en cambio si a las 6 7 de la tarde preparaste la línea cerca en la hora del fuego lo empezás a prender y arranca y va ya esa noche estás cubierto el fuego la búsqueda del fuego y la búsqueda de la comida son dos búsquedas como de que te salvan de vida viste esa gente que no tiene idea cuando vas con un grupo y no hay ninguno que se ocupe de lo básico che que vamos a comer a la noche te vas con un grupo de roles yo como cualquier cosa no mi amor ahora vamos a decidirlo y después lo vamos y después así ya nos olvidamos del tema hay gacetitas no 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 que vamos a comer a la noche punto es así un buen grupo de amigos tiene que tener definido esos roles si si no tenés definido el que maneja o si es que maneja o el que se ubica el que se ubica el que se ubica más que el que maneja el que sabe donde para vamos para allá vamos para allá a mi me dicen eso yo me estaría todavía en mi casa dando vuelta no sé yo no me ubico jamás me ubiqué está el que se ubica el que te busca el fuego el que te sabes que te resuelve la comida y está bueno cuando hay fuego que todos los que están en una reunión es como que colaboran para que el fuego no se apague entonces van con un van con una ramita que no se vaya pero no me lo toques mucho el tuyo es tuyo no no es mío es de todos es de todos pero si veo que lo abrís mucho no agregarle agregale es de todos pero lo estoy cuidando yo lo estoy cuidando yo cuando le pasen yo no sabía que estaba Carlos hola hola ¿qué tal? ¿cómo están? porque hablaron de vos hablaron de vos de alguna manera encubierta cuando dijeron de alguien que ¿qué estaban diciendo? que estaba con el detector de metales con el detector de metales y raro que no dijiste hola acá estoy no recién llego gracias al 140 ¿qué pasó mi amor? es que vos sabés que los proletariados que dependemos del transporte público dependemos de la buena voluntad del señor chofer que quiera parar o no en la parada ¿no te paró? no paró uno no paró dos opa ¿y por qué? no sabemos pero bueno ¿paró el tres? el tres sí el tres paró menos mal porque me paré en el medio de la calle ¿por qué no te compras un auto y venís en auto? una motilla porque no puedo todavía a mí me parece que tendrías que venir en auto Carlos ¿escuchaste librera? como vos que trabajó con Tinelli escuchás librera que tiene cabañas en el sur sí sí pero bueno un mal moise soy soy mal moise no tengo la genética yo acerca de lo que están hablando yo miro supervivencia al desnudo muchísimo los detesto me encanta Carlos los detesto les metería el bolsito que lleven bien en el ojete me gusta cuando les va mal lo ves no 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 voy cambiando canales veo eso y me voy a la mierda los detesto y ahí se nota digamos como la persona en situaciones extremas pela la sobrevivencia o es un pelotudo ay que ganas de ver Chota cuando veo ese programa ay perdón ¿en serio? porque está todo blurriado sí está blurriado ay quiero ver están todos roñosos todos despeinados no 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 me no me entretienen no me entretienen lo que hacen prefiero ver a los que van a cazar a Alaska claro y está mal y está mal pero es más salvaje eso pero es más salvaje más wild me gusta más eso ¿los camioneros? los camioneros de Rusia me gustan los camioneros que van por la nieve rusos me gustan los de Canadá también ¿de qué se trata? de camioneros rusos que van por la nieve pero ¿qué pasa? nada no nada son camioneros rusos son camioneros rusos que tienen que ese camión no tiene que salirse de un caminito chiquitito así y tienen que llevar la carga porque depende un pueblito pequeño de la carga la que se llevan aventuras y desventuras de un camionero y vos decís y el último y lo que pasa en este programa ¿cuánto? una hora montad el camionero va montadísimo sobrevivientes de Alaska claro ese me gusta mucho ese también sobrevivientes de Alaska y me gustaba mucho cuando había un clan un clan que eran como 5, 7 hijos con los dos padres los Regner no Regner ningún Regner no me acuerdo los Brown la cosa de los Brown en Alaska en Alaska y me gustaba mucho hasta que me hincharon las pelotas como todo en la vida y después los Buscadores de Oro me fascinan no, esos no me los aguanto bueno, pero ahí se ve ahí se ve como el tipo la chipa la chipa la chipa la chipa la chipa no le veo la cara a Carlos directamente un poco perdí nada qué les gusta tanto verse qué les pasa con la vidriera a ustedes dos son ustedes dos los de la vidriera ahí está no, fue los que dejaron en el programa anterior sí, ahora sí se nos ve mejor mirá, mirá 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 lo que somos no me estaban viendo por eso no está parece estaba ese también Andrés y le trajeron una notebook a Ricardo está choncha mirá la cosita vamos la radio la puta que nos parió 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 chicos, está muy bien porque cuánto hace que pedimos que nos hicieron abrir la cámara tres meses tres, cuatro meses no me acuerdo ya yo no me acuerdo que fue más o menos el revoleo fue el revoleiro más sí, más o menos no sé pero conseguimos y de a poco capaz que conseguimos que nos cambien los monitores y que funcionen mirá eh, eh todo de a poco tuvimos toldo en 2024 nos da un sorpresón tuvimos toldo es un gasto porque yo es como que soy una administradora de la familia no es mi familia pero yo cuando vengo a trabajar para mí es mi casa y mi familia punto ¿invertimos más? entonces yo digo ¿cómo vamos a gastar esa plata? y me dicen no, es un canje deja de preocuparte pero no hay un peso ¿cómo vamos a gastar esa plata? un canje micrófonos nuevos también hay tenés razón y esto y los auriculares no nos podemos quejar la verdad estamos como queremos la verdad el que no llora no mama se llama esta parte entonces me decías Carlos no, que en esas situaciones extremas uno ve el espíritu de la persona si se quiere salvar solo y primero o es solidario o comparte ahora, ¿para qué te querés salvar solo y primero? Jorge, ¿qué es esta trampa con ramas? para poder cazar a unos sesnos chicos, qué mal tengo el flequillo se ve que duermo así yo me retiro busca abajo con la cabeza en el respaldo con la cabeza en el respaldo no se entiende caigo en la cama no se entiende por qué dormí con ruleros ¿por qué voy a dormir con ruleros? ¿por qué toda la mañana me despierto por un flequillo así? ¿cómo dormís? ¿cómo dormís? ¿cómo dormís? está el almohado entonces yo agarro no puede ser por YouTube este es mi almohada entonces yo me voy a acostar y hago así ay, qué cansado me voy a sacar la ropa desavillé todo el pijama verde el pijama verde me acuesto y hago esto eso se llama desmayo no se entiende ¿por qué siempre me queda esto? ¿por qué no te pones dos? ¿por qué no te pones dos? ¡por qué cogemes de los tres chiflados! ponete dos invisibles no me voy a poner ningún invisible algo no puede ser que yo tenga todo el tiempo de esto y cuando te despertás no me veo no me veo pero cuando voy a bañarme me miro en el baño y digo otra vez ¿no te ahogás? ¿no te ahogás? que cuando duermo así y cuando estoy durmiendo se ve que hago esto para marcarlo más si no, no se entiende chicos no se entiende lo que hago no se entiende sinceramente uy, qué cantidad de revistas ay, pero una madre mira, la tengo la su la su, la su la su, la su la su, la su quiero hacer un thriller en el cine mmm ¿le saldrá? muy bien semanario que nos encanta mirá lo que es esto porque si salió Nicole estas dos son las mejores sale son las mejores son las mejores de esta época Pampita y Nicolás ellas estaban peleadas ¿no? sí, siempre no me importa a mí están peleadas pero mirá lo que es más Pampita es mejor que estén peleadas porque es como increíble que Moritán coma tan bien sí ¿no? hablando de comidas y tiene una casa de comida increíble comen las dos muy bien la otra también come bien pero 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 es más presentable el de esta sí ¿o no? sí, sí digo más joven más pendejo más Zaira y Facundo Pérez Zaira también qué linda qué linda que está Amalita Moedo chicos bueno están todos divinos linda después de las voy a mostrar mirá ese cuerpito casi una de oro parece la publicidad de un perfume de Jean Paul Gautier eso ¿no es Jean Paul Gautier? me parece que sí que hizo la publicidad para eso ah, Jean Paul Gautier claro parece exactamente sí divina mañana vengo así ay qué lástima mañana no hay radio ya va a venir así pero no importa dormí boca arriba no, se ve que se ve que hago como un refreganding pero eso parece más un desmayo que acostarse ¿es verdad que qué? ¿que vos dormido dijiste masa? sí estaba susurré y me dijeron ¿qué? masa hay una obsesión estamos a nada ¿cuándo empieza la veda? ahora las 8 de la mañana dijiste masa no, la masa usted la agarra la parte en varios pedacitos y vamos a hacer choricitos para hacer me disculpa me disculpa la masa ponga la entera no la parta vamos a poner entonces vamos a hacer de nuevo esta masa riquísima y la vamos a poner entera al horno vamos a abrir la puerta del horno porque nosotros tenemos horno no como vos lo podemos hacer al fuego está leudando está creciendo está creciendo ojo, ojo que está creciendo esta masa vamos hay un momento que se da vuelta la masa porque se tiene que cocinar de los dos lados no digas así no se da vuelta se da vuelta no dije se da vuelta por eso digo se da vuelta la diferencia ah no porque tú también se da vuelta pero ahora no vamos a decir bueno igual me quedé pensando cuando te arreglan la cocina que te dicen no, es una boluda yo te pongo todo en otro lado te dejo todos los cacharros todo lo dejamos en un lugar no podés usar la bacha no podés usar el agua no podés usar la cocina una porquería ¿qué hago? entonces te pones el microondas en el living pensando que algo se puede no, nada nada y la vas en el baño nada la vas en el baño horror tenés toda la cocina del comedor penoso todo llena de ollas platos cacharros cajas pero después cuando ves la cocina te querés te haces una publicidad y te posás al lado de la cocina esta es la temporada de ahumados es temporada de ahumado para toda la parrisa y ensalada ya está todo parrisa y ensalada pero vos ahora no estás al mediodía ¿cómo se las arreglan? no, no está ninguno ayer a la noche de haber cocinado de más discúlpame ay, les dejó vianda dejó vianda discúlpame hice un pollo gigantesco muy bien qué rico que vas a hacer el pollo a la parrilla hice un pollo gigantesco para que dure hasta hoy al mediodía y a la noche ¿qué vas a hacer? vamos a hacer y tengo unos pedacitos de carne que lo voy a tirar en el sanguchito es rico es rico el pibe es rico el pibe no solamente está haciendo una cocina cuando ni siquiera te dan precio por los materiales el pibe es apelechado después se quejan después dicen que no tienen un peso ganó muchos juicios también ganó muchos juicios 3.600 la bolsa de cemento ganó ninguno todavía le deben la indemnización de la Rocampo 25 años de laburo como a todos como a nosotros 3.600 la bolsa de cemento ¿tanto? 3.600 a 3.800 la bolsita de cemento lo digo para el que quiere construir chicos no es momento de construir no es momento de construir nada no pero hice un pollazo que se puede fetear porque aparte el pollo después frío lo podés hacer en sanguchito sanguchito con un tomatito ahumado con leña y carbón mayonesa yo creo que a vos te está faltando el horno de barro es el objetivo tenés que tener vos tenés que tener horno de barro al lado de la parrilla lo quiero tener así tiquito no hace falta que sea enorme no chiquito con una linda puerta de hierro lo tengo que tener y no lo tengo pero lo voy a poner al lado de la parrilla yo no lo sé usar murió mi papá ya no se sabe nada nadie me puede pasar porque se hace fuego en el medio y después se desparrama para los costados si si pero y le pones un trapo le pones un yo me di que le metían un trapo de piso le hacían así para cuando el trapo salía así que se quemaba es así se hace el fuego adentro se calienta el horno se saca el fuego no se va a los costados el fuego a veces se saca el fuego a veces se saca o si no te lo quema todo tenés que tirar un papel adentro y si el papel se prende fuego del calor yo tirábamos un trago es que está listo y ahí se tira la cosa se cierra ¿dónde aprendiste vos? en el colegio si no sabe nada de matemática pero te traigo todo en panes y pan dulce en un momento el tío Ricardo pelechó y se compró una quinta que después se lo usurparon en Moreno ¿en serio? claro en Moreno es muy de eso el casero que le dijo che no tengo donde vivir le dijo yo te la cuido tuvo 5 hijos y le hizo la casa no la recuperó nunca más bueno y en ese momento cuando inauguró ¿qué dijo? porque a él le gusta todo lo indígena lo aborigen voy a cocinar a la tierra curanto se llama curanto fuego 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 en la tierra puso un pedazo de carne envuelto en aluminio no sabés que rico los chilenos lo hacen bomba tremendo que rico se hace con 3 carnes allá y rápido rápido porque lo puso esperábamos eso es de todo el día es una cocción de esto no es rápido es de todo el día yo me acuerdo que dijo ya está porque era chiquito seguramente el tío Ricardo mientras hacía eso te daba alguna enseñanza ¿qué te dijo? ay no qué hermosa bueno es todo un arte todo un arte el arte del fuego que lo dicen tan divino ay no pero te das cuenta yo no me doy cuenta yo no me doy cuenta en el asado en la brasa en la brasa no 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 hay manera no lo entiendo no hay manera y veo que los que saben hacerlo están así comiendo un pancho comiendo un choripán y de pronto dicen no le va a faltar le va a faltar y corren corren sacan de otro lado ¿qué están haciendo? corren la carne corren la carne la dejan guardada y de pronto vos decís es el mejor asado del mundo y la persona hizo un par de toques mágicos y son toques mágicos nada más estoy muy copado en youtube viendo algo que te puede llegar a gustar ¿qué es? que es un canal de gente que cocina en Azerbaiyán que no hablan solamente ves un tipo cocinar me encanta y el otro día vi un tipo haciendo un avestruz entero ¡no! me da impresión entero era como un cadáver directamente no, no, boludo y lo cocinaba abajo de la tierra también claro ¡guau! con la arena caliente con la arena totalmente claro y después lo tapa con barro y lo deja ahí unas cuantas horas y es impresionante no quiero comer avestruz avestruz no quiero comer avestruz la pochuga de avestruz vaca con cuero también acá la hacemos terita está al festival yo no recuerdo de haber comido vaca con cuero me parece que no la cocina la gente entera sí, no, no pero me da mucha impresión una cosa es ¡ay! pero es la misma los vegetarianos dirán es lo mismo igual está la vaca muerta no es lo mismo la vaca muerta verla toda encuerada en su propia piel horrible un churrasquito que te lo tiras y te lo haces con papas y un poquito de cebolla no es lo mismo mi amor le pido por favor sí, perdón tengo un paréntesis porque en esa reunión del tío Ricardo fuimos con su grupo de amigos que eran unos forajidos estaba el gordo galpón cara de mujer polo Luque, Romerito y estaban todos así y después de la carne se siguió regando la fiesta y terminó en un juego muy primitivo que yo lo miraba y no lo podía creer que según ellos era una tradición de los que eran 10 ¿cómo era? eran pulseadas pero con el pelo se agarraba cada uno ¿cómo? ¿cómo? se ponían lo quiero graficar ¿lo puedo graficar ahí? por favor vos no tenés pelo yo tengo la peluca a ver, vengan Carlos y vení Marquitos esta es la situación parate de frente a mí parate de frente a mí los poníamos y cada uno se sujetaba una parte del pelo así como si yo tuviera pelo y empezábamos a tirar y el que decía basta perdía ahora ¿qué conviene más? tener pelo más largo conviene a ver hágalo Carlitos que tienen los dos pelos vamos a jugar una pulsa más adelante más adentro ahí está ahí está el que diga basta primero el que diga basta no basta la técnica la técnica la técnica ¿cómo es la técnica? le dio una sacudida ay qué bueno para hacerlo en casa qué bueno trabajo también te gustó? duele ah no dijo Carlos que no que duele como el brazo cuando se puedo compartir una técnica a ver la técnica otros agarraban unos agarraban de acá y otros agarraban de atrás de atrás es peor la nuca no es tremendo claro tenés que tener pelo primero tenés que tener pelo ¿qué te podés poner si no tenés pelo? ¿qué tenés que tener? ¿pelo largo o pelo más? ¿qué conviene más? ¿el pelo más largo o el pelo más corto? hace calor de vuelta ahí acompetían a los que tenían pelada herradura el pelo que podés agarrar querían jugar me gusta la gente que se divierte tan fácil amo porque viste que uno tiene no sé 78 canales para ver en la tele tenés Netflix tenés YouTube tenés de todo tenés streamer tenés podcast y la gente que me aburro ¿de qué te aburrís? que tenés la posibilidad de salir de ver lugares de ir gratis a un montón de espacios de estar de tener una vida de ir al río olvidémonos de los problemas y todo lo demás pero tenés es que te aburrís bolotudo es serio tirá el pelo también tirá el pelo conmigo dale y esto tenía como un nombre que era loncotonear nos loncotoneamos loncotoneamos escuchá lonco lonco quiere decir cabeza el lonco es el jefe digamos y es la cabeza porque lo que eran tomamos anoche Yuya que estamos Yuya que tomamos alcohol anoche le estamos dándole la agüita agüita fresca una sed una sed tuviera esta mañana yo como se ve y si porque bajé la cortina y lo puedo ver quedó la cabeza así te digo en serio si si duelo ahora que es genial que jueguen a esas cosas después de los brindes nos loncotoneamos dale vamos con loncotonear y empezó es hermano de tu mamá es el hermano más chico son todos santiagueños santiagueñisimos y cuando se vinieron de Santiago el otro día me contó la tinga contame que me gustan esas historias un bullying fabuloso que sufrió se vinieron muy chicos porque ellos vivían en el monte santiagueño donde mi abuela cuando mi abuelo vino a hacer tierra acá y a hacer la casa se quedó mi abuela sola trabajando en una provisión en el medio del monte que que es vendían carnes vendían panes que amasaba mi abuela y tenían su heladera era un pozo donde metían las bebidas para mantener fría venían los viajeros compraban y se iban en un momento vienen cuando mi mamá tenía nueve años acá no diez y empezó a estudiar tu mamá claro y empezó a estudiar en una escuela de acá y dice que la primera vez que ella fue a su escuela se sentó sin saber nada y vino una de las compañeras y la sacó del lugar y todo el aula aplaudió no ay quien era el bullying 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 pero reventado y después dice que ella sentía cuando pasaba a dar lección un silencio total no para escucharla hablar porque hablaba distinto hablaba como Santiago mi amor claro y que cuando terminaba se escuchaba el murmullo de la risa tres ocho años diez diez once años para y se vino con tu papá no se vino con la mamá se vino con la mamá porque su papá construyó la casa donde vive actualmente mi mamá por eso no se quiere ir que se va a ir la tinga se la construyó la padre era monte que se va a ir de ahí tinga vos quedate vos quedate tinga y que se arreglen ellas es así y de allá trajeron todas esas tradiciones que jugaban de nenitos porque a los nenitos jugaban eso a la payana a los cotoneos fantástico me encantan esas historias está bueno tu familia de donde viene de España de España a vos mi mamá vino con mi abuelo y mi abuela y una hermana vinieron en el barco acá a Argentina tu mamá vino en barco mi mamá vino en barco a los dieciocho años se había venido primero se había venido una tía una hermana de mi abuelo se venían solos en barco tres meses ustedes entienden que tenían veinte años dieciséis años catorce años había pibes que los mandaban a los hermanitos solos un nene de catorce con un hermanito de diez y los mandaban les ponían les daban el barco andá mis abuelos andá catorce años bueno y se vino mi tía con otro hermano más que edad tenía la tía la tía tendría veinte años dos años se vino para acá se vino para acá y bueno empezó a trabajar y dice vénganse para Argentina que está bueno se mandaron una carta imagínate con el hermano con mi abuelo la hermana estaba acá entonces la tía vino para acá y a los dos al año me atrajeron porque la estaban pasando muy mal en España no tenían para comer no había nada después de la segunda guerra civil y este y se vinieron para acá y mis abuelos se vinieron directamente a Bartolomé Mitil Paraná y empezaron a trabajar de ¿de dónde vivían? en una pensión en una pensión y empezaron a trabajar de encargados de edificios en la esquina de la iglesia de la piedad totalmente y mi mamá consiguió un trabajo de secretaria de un goycoche hermanos que quedaban así que tenía instrucción instrucción sí porque había hecho como un servicio social porque era en España porque era como una especie de servicio militar en la época de Franco como la hija por eso te gusta tanto cuando hablamos de la infanta a tu mamá la mandaron y la estoy siguiendo a la infanta en la página de Vanity que está ahí sigo todo lo que le está pasando y entonces había hecho ese curso en España entonces se había formado había terminado el secundario mamá todo no como yo que yo soy un reburro entonces ella había venido y ya escribía todo divino y fue de secretaria a una casa de autopartes de automóviles ahí en Guarnes no en Guarnes no en Avenida Jujuy y donde está la autopista ah mira vos ahí mismo y tu abuelo que vino a los 14 14 años en el País Vasco solo heredaba el más grande de los hermanos porque las parcelas las parcelas de chiquitas que eran muy chicas no se podían seguir dividiendo entonces solo heredaba el más grande de los varones porque las mujeres se iban a casar y que se iban a la parcela del otro exacto y los varones más chicos se la tenían que arreglar ¿y qué hacían? lo mandaron solo a los 14 años con la plata en un pañuelo me está jodiendo en un pañuelito que mi viejo tiene el pañuelo todavía no es el papá de tu papá sí el abuelo el abuelo de mi papá el abuelo el papá de mi papá era argentino y eso llegó acá solo ¿de dónde? desde País Vasco País Vasco fuimos con le dice País Vasco País Vasco fuimos con mi viejo hace un par de años en el 2010 al pueblo de donde salió y ahí hay caceríos ¿cómo se llama el pueblo? Honramuño Honramuño me gustan Honramuño y hay caceríos ya te creces heca cuando decíamos Honramuño hay caceríos que son como una especie de vecindad donde viven todos los de esa familia entonces llegamos al cacerío y había un gran buzón con ponerle 15 diferentes cajitas que decían Aramburu, Aramburu, Aramburu no te la puedo creer eran toda la familia toda la familia llegamos ahí y primero cierta distancia siempre te tratan mal cuando llegas porque piensan que te querés llevar algo claro cuando vieron que nada que ver nos recibieron muy bien hacen quesos hacen un queso que es muy famoso en toda España el queso Aramburu y nos explicaron cómo hacían el queso este queso ganó la champion del queso y nada a mi viejo le gusta mucho cómo reconstruir ese árbol genial lo que sea y después conozco también la familia de un amigo que eran polacos y llegaron acá y por muchos años fueron a parar a Entre Ríos y no hablaban ni una palabra de español y por muchos años pensaban que estaban en los Estados Unidos me está jodiendo no, mi amor se subieron a un barco se subieron a un barco pensando que iban a Nueva York y los tipos llegaron no hablaban una palabra ni de inglés ni de español entonces les daba lo mismo y estaban en Entre Ríos pensando que estaban en Nueva York antes de tener a Vicente con su papá hicimos un viaje por Italia y entonces fuimos a buscar donde venía él en el norte y de donde venía yo en el sur nada por una cuestión genial de árbol genealógico que vos lo armás en tu cabeza Bernasi es Siciliano Sicilia Siciliano a full y estos en del norte al lado de Viena prácticamente de Austria no sé sí y y era como ellos eran cazadores de y cuando llegamos al pueblito creo que se llamaba Betzadoglio el pueblo de Martín y eran todos eran Bonabeti y todos eran iguales eran parecidos entre sí eran todos parecidos entre sí y nos dieron casa nos invitaron a un lugar yo por supuesto mal llevado decían la dona la dona se ve que es del sur se decían no 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 encajaba mucho pero siempre me imaginaba cuando después aparecía en Sicilia que fui a ver a mi familia decía ¿qué hubiese pasado si yo si no hubiese sucedido nada de todo esto estaría corriendo por este pueblito pequeñito estaría bajando y subiendo las calles seguramente no porque uno no sería uno porque no se hubiese enganchado mi papá no hubiese mi bisabuela no hubiese salido de España bueno y todo lo demás pero me encanta toda esa historia del árbol vos de dónde venís Carlitos mi abuelo materno se escapó del servicio militar ruso del sur de Rusia vos venís vos sos parecido a tu abuelo materno entonces yo soy parecido porque si te escapar vos sos mal llevado yo sigo escapándome y mi mamá nació como todos sus hermanos en Rumania y toda mi familia de la parte de materna y paterna menos este abuelo ruso son todos rumanos ah mira vos se juntaron acá en Argentina porque iban a la comunidad rumana como una comunidad rumana que se juntaban judíos rumanos digamos mi papá no mi papá ya nació en Zapala como mi hermano y como yo pero mi mamá llegó a los 6 años acá venía de Rumania del mismo pueblito que Drácula no tu mamá es Drácula Carlos no solo es Drácula no mi mamá es la novia de Drácula porque viene de Galati el pueblo donde nace Mina la novia de Drácula y mi mamá se llama Mina me estás jodiendo y yo todo eso me entero cuando veo la película de Coppola de Drácula que veo que ella se llama Mina y nació en Galati y ahí entendí todo entendí todo todo lo que pasa no impresionante no 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 seas así impresionante Carlos bueno no 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 le voy a preguntar a todos chicos si no no nos vamos más de toda la mañana pero es lindo saber todas las historias son más o menos parecidas me escribía recién mi tío mi tío materno que también mi abuela o en realidad mi bisabuela vino también a los 16 años de Italia son todas las historias la familia de tu mamá italiana Meloni Meloni como ahora Giorgia Meloni Meloni claro y aparte venirte en esa época donde no había comunicaciones como las hay hoy no podía llamar ¿a dónde estoy? las cartas tardaban dos o tres meses en llegar era durísimo ahora también se van chicos de 18, 20, 20 y pico de años pero es distinto pero se van con la billetera más o menos saben dónde se van a quedar más o menos alguien los ayuda y si no podés estás todo el día comunicándote y estás todo el día y te ves y tenés cuando mi Vicente mi Vicente cuando Vicente me preguntaba el otro día ¿y qué hacías si te pasaba algo cuando no tenías celular? te la arreglabas papá te la arreglabas como hacía esta gente cuando tenía que comunicarse y las cartas duraban capaz que dos meses hasta que llegaba una carta donde te decía y la ilusión de recibir esa carta y esos dos meses quién sabe cómo la pasaba la otra persona porque en esos dos meses te pasaba de todo cuando le llegaba la carta ya tu vida era otra estabas a destiempo de la realidad de los otros tenemos muy cercanas las historias de España de Italia de Rusia pero escuchaba el otro día a Alejandro Kim lo ubican al coreano este que fue candidato acá en la ciudad de Buenos Aires un coreano peronista contaba la historia de sus abuelos en Corea de cómo cuando se separaron las Coreas que uno quedó de un lado del otro del otro su abuelo era un profesor de matemática y que lo mandan al ejército y por años pierde de vista o sea lo mandan a otra ciudad y pierde de vista a su pareja y nunca más la ve me está jodiendo y después se la encuentra años después en un mercado caminando lo que es el destino no es impresionante y después bueno terminan en la Argentina y terminan juntos si claro son los abuelos de él no o sea se separaron en su momento y se vuelven a encontrar de casualidad en un mercado y terminan acá en la Argentina son los abuelos de él y él volvió a Corea todo pero digo en todo el mundo en todos los pueblos todos los pueblos están llenos de inmigraciones loquísimas y dolorosas y es impresionante ahora que loco que estén en contra de los inmigrantes cuando somos todo el tiempo el resultado de la inmigración interna externa externa el idioma las costumbres las comidas todo es resultado de la fusión yo le llamo fusión no inmigración porque es la fusión de dos culturas la cultura las que más convivieron fueron la gallega con la española perdón la gallega con la italiana que fue la cultura que más conocemos comemos pasta y no comemos el arroz con pollo con la paella porque en el norte argentino está lleno de sirios de árabes y de turcos en Córdoba también los padres de mi abuela que es la cruza entre un árabe y la mamá Luisa que es descendiente de los pueblos originarios de acá las puedo creer ¿y los árabes por qué llegaron al norte? ¿sabes qué? no sé vamos a averiguar por qué llegaron los árabes al norte por favor ¿vos sabés Arece que sos del norte? hay muchos y en el sur también turco y vos tenés una pinta de turco vos tenés como pinta turco o no hay como hay alguna cosa en el árbol mira Zapag en el sur gobernando durante 50 años los Rodríguez son todos apellidos turcos tienen que ver bien estos en el sur estaban del norte está bien pero te quiero decir en el norte en el sur hubo una gran inmigración de gente que vino la inmigración de los turcos al sur tiene que ver con el comercio porque eran comerciantes nómadas que iban con sus carros y sus tiendas en el norte me imagino que debe tener que ver con el clima por eso se pusieron ahí pero está lleno lleno Santiago del Estero está lleno de árabes a mí me llamó mucho la atención hace un par de años cuando fui a Turquía que eran muchas caras que vos decías te sentías como en casa mirá vos porque vos sentís que vas a ir a un país en donde van a ser nada que ver y son parecidos super familiares super familiares de hecho creo que es la tercera corriente migratoria que recibió la Argentina sirio libaneses italianos creo que primera antes que españoles me parece que sí españoles y después sirio libaneses o sea muy importante estamos como más alejados de lo porque de Mongolia estoy pensando ¿no? que no viste cuando vemos viste que no te es familiar cuando ves cosas en Discovery cosas como decís que lejano me es desde la vestimenta los rasgos o sea son bastante más las comidas las comidas Italia España y Arabia totalmente nuestra base de comida tiene que ver con esa trilogía de inmigración tratemos bien a los inmigrantes chicos porque de ahí venimos todos para quienes están mirando en Youtube hoy voy a hacer la columna con anteojos de sol lo lindos que te quedan lo lindos que te quedan los anteojos son de la negra pero me quedan pintadas te quedan pintadas pero no te los voy a regalar porque es un regalo que me hizo Kaufer bueno le mandamos un abrazo Kaufer carísimos mirá mirá carísimos claro pero mirá como lo caro que bien que te queda en la cara que bien queda lo caro chicos que bien como sienta que bien que sienta lo caro bueno primero un servicio se suspendió el paro bancario que iba a haber hoy en tres entidades menos mal vamos todos al banco a comprar dólares ¡hasta el cartón! ¡hasta el cartón! no chicos hubo conciliación obligatoria negociaron condiciones pero bien lo que negociaron son lo mejor los bancarios chicos hay que hay que cogerse un bancario no un banquero banquero si querés te casaste el bancario cogelo con ganas cogelo tan fuerte cogelo ya en realidad hay que casarse con el bancario porque le va bien al bancario no sé si te invita cosas con sexo ¿qué? si te invita cosas no pero si te invita a pasear si te invita a pasear si te invita a vivir pero sexo no alcanza sexo no alcanza pero que pague algo porque van a arrogaron 540 lucas que pague algo es un montón este es el mensaje y ahora el día del bancario cobran un bono que dé 400 mil pesos porque aparte ellos saben la que ganan los banqueros porque ellos saben ellos hacen la cuenta no es como vos que no tenés la más puta idea o que acá en la radio te dicen no no hay un peso no hay un peso pero hace 3 años no hay un peso Roldán terminenla pero pusieron el toldo no hay un peso todo cante usted está loco usted está loco Roldán bueno en otro orden la AMIA recibió una amenaza como había recibido durante esta semana la embajada de Israel en Argentina la embajada de Estados Unidos en Argentina había sido un joven de 18 años por lo menos es el sospechoso que fue detenido ayer la policía federal inspeccionó el edificio de la AMIA no encontró artefactos sospechosos pero hay una situación obviamente tensa en el mundo no solamente en Medio Oriente en Francia 14 aeropuertos recibieron nuevos avisos de ataque en Berlín más de 60 policías resultaron heridos en una manifestación Estados Unidos emitió una alerta mundial de preocupación a sus ciudadanos en el exterior y todo esto obviamente en el marco del ataque terrorista de Hamas en Israel el 7 de octubre y las represalias posteriores de Israel vayan te quiero hacer una pregunta cuando estos que aparecen haciendo pertenecen a Hamas o son locos que de pronto están abajo de las baldosas en Europa en Argentina en el mundo entero que se ponen en contra y que quieren y dicen hay una bomba en un colegio judío cuando dicen hay una bomba en la AMIA son organizaciones o son individuos como decías este pibe de 19 años que los ataques terroristas sienten ellos que los habilita para sacar el odio racial el odio el antisemitismo que tienen la judeofobia eso es completamente así cada uno hace cualquiera son fanáticos en distintos lugares son fanáticos enloquecidos viste que cuando no se puede hablar de política pero viste cuando ves lo que no se puede es arengar el voto claro pero viste cuando ves un montón de gente junta arengando a determinados candidatos decís esta gente está toda un poco loca esta gente está un poco no son lo mismo vos decís el fanatismo el fanatismo el fanatismo que te lleva a no pensar claro y a asustar es lo que provoca el terrorismo en distintos lugares del mundo aparecen no solamente para estos actos de recontra violencia sino para actos violentos de palabra también en distintos lugares del mundo los antisemitas los antiárabes bueno existe de todo en el medio de esto si me avisan lo hablábamos recién fuera del aire que hay una amenaza de bomba en el aeroparque porteño están frenando todos los preembarques la policía está trabajando en el lugar pero hay demoras se genera este clima donde algunos se sienten habilitados a estas amenazas en otro orden pensando en el domingo vayan el domingo a votar es una obligación a lleven factura dice Halfon si lleven factura a las autoridades de mesa bizcochito bizcochito de grasa desde las 8 de la mañana están abiertos los centros de votación si todavía no sabes donde votaste fijas en la página del padrón electoral recuerden que en provincia de buenos aires no hay balotage se define el domingo catamarca y entre ríos también votan gobernador en la ciudad de buenos aires el voto es en un sobre distinto ya no va a ser voto electrónico porque hubo problemas en la paso pero va a ser en un sobre distinto del nacional como 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 que me perdí que estoy mirando como un hijo de puta de un señor colectivero pasa y hace mierda a un cartonero hecho pero mirá mirá lo que es perdónenme pero estoy mirando eso después yo no lo quiero subir porque no me gusta le está ayudando una señora con un bastón está casi en el medio de la calle hablando con un cartonero ¿no? y entonces va a venir un colectivo en algún momento ahí está viniendo el colectivo que lo ve obviamente lo ve lo ve lo ve lo ve y se lo lleva puesto tira a la señora y al cartonero terrible y dio mal tremendo es una locura chicos donde la línea 149 es la que hizo eso esto pasó en Isidro Casanova que loco que no nos importe un porongo el otro ¿no? esta locura de que ya no nos importa para nada el otro horrible lo que estamos viendo te decía y seguramente algunos dirán bien, bien hecho porque la verdad que uno menos uno menos mira donde puso el ojo no sirve para nada no sacan la plata para la jubilación un pobre y un viejo un pobre y un viejo no sirve para nada escuchame en la ciudad de Buenos Aires te acordás que en las PASO hubo voto electrónico y se armó mucho lío porque las demoras no había suficiente era una poronga y todo eso hasta Patricia Bullrich tuvo problemas para votar entonces ya no va a haber voto electrónico pero se va a votar en sobres distintos el nacional y el porteño en el mismo cuarto oscuro iba todo en el mismo sobre dos sobre dos sobre distintos deberían darte que se yo después si cambian esta chicos no porque después te impugnan el voto y tu voto no sirve no no si los tipos te dicen que son un solo sobre no lo sé no lo sé porque yo ya no creo más en nadie ni en la gente bueno no creo en la gente no creo en la gente entonces bueno el lunes hablamos de los resultados se van a definir decía gobernadores en tres provincias vamos a ver si hay o no balotage a nivel nacional pero ahora ahora a votar le volveme los antiguos nos podes ver por youtube pop radio 101 5 pero yo lo que te aconsejo es que escuches la radio como la radio se debe escuchar con la orejita adelante acá me mandaron un mensaje ay por dios ay estoy muy mañanera gallina gallina acá me mandaron un mensaje al instagram mío me dice hola buen día los inmigrantes del norte eran árabes no turcos que es diferente mi abuelo sirio libanés se casó con una correntina española Hernández y uno de los siete hijos que hicieron mi padre se casó con una inglesa spencer me encanta jajaja fabián fabián sammer gracias fabián por este dato ay negros la gente que no sabe prender fuego me da un poquito de bronca a mi también a mi también igual que quiero decir voy a hacer un mea culpa yo se que va nunca me acuerdo si va lo blando en el lo blando dentro lo chiquitito lo finito en el corazón y vas gordo afuera lo importante es decir de chiquito a grande de chiquito a grande cuando lo armo digo primero pongo lo chiquito pongo lo gordo siempre me equivoco yo lo solucioné con la casera los chiquititos yo hago este diario leña primero los chiquititos y van gordos y los caballos yo lo solucioné con la casita prendedora no ahí yo para prender fuego no para asado para asado si uso lo que me regaló el palomo lo amo los regalos del palomo son los mejores regalos del mundo pero para prender un fuego crepitoso ah de de calor de fogón ese 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 dice dale la concha de tu hermana prendían fuego los cavernícolas con un palito es verdad es verdad hijo de puta y vos tenés fósforo papel tutoriales es falta de voluntad si es cierto no digo que sepas cocinar que ahí es un toque más complicado pero prender fuego hijo de puta perdón me exasperé no tienes razón besotes la guille fueguera tienes razón fueguera la guille fueguera hola chicos te cuento marquitos yo una vez me gané con una tapita de coca cola una entrada para yuchu en river y nunca les juro que nunca tomo esa gaseosa muy buena publicidad la verdad para wow ahora comentan el 35% yo gané grandete pero no el final del grandete pero este se no lo ganaste fechas no pero te regalaban cosas te daban premios que te regalaron si mi hermano también se ganó una de las heladeritas si llena de la gatorade ay ya la energizada es muy ganadora hola negros fogoneros grande marquitos encontré un fan como yo de los cocineros de acervarillán es fantástico cocinan hombres y mujeres siempre cantidades astronómicas métodos de cocción muy primitivos pero todo se ve exquisito abrazo grande Sergio desde agronomía es un matrimonio de dos viejos que cocinan lo que cultivan en esa temporada entonces de repente cultivan morrones y dale con el morrón y cocinan morrones a recontra cagar ay me vuelvo loca de repente champiñones o choclos y todo lo que es de temporada de esta semana quiero decirles me acabo de acordar quiero decirles que he elevado el nivel de mis alcauciles rellenos ay como es los he elevado a otro buen estimo momento si los puse a otro nivel estamos en temporada estamos en temporada rellenos con qué rellenos con carne no yo los relleno con el mismo relleno todo de pobre hago yo ay buen día y si amiga el asado se pone y solo se toca para darlo vuelta así dicen los que saben yo solo lo como fíjate negra que en el gourmet hay un programa de asado de obra no sabes que ricor por data voten bien mierdas acá nos escribe vía youtube yesabel antonella y anone ay se llama yesabel antonella por qué mezclaron yesabel con antonella tus padres me encanta escuchar estas historias yo ahora estoy en italia haciendo mi ciudadanía italiana jajajaja es un flash conocer el pueblo donde nacieron mis ancestros es tremendo hola chicos la ex novia de mi hijo se ganó un viaje a disney con la revista genios me está jodiendo viajó con su mamá y su papá y yo tampoco creía que esos premios existieran pero ahí la tenés bueno buen día putetes cuando éramos chicos mi papá trabajaba en pepsico y siempre hacían fiestas para el día del niño en la empresa entonces íbamos con mi hermano con mi papá y a lo último de la fiesta hacían sorteos el muy hijo de remil puta de mi hermano se llegó a ganar una bicicleta y un sega yo no ganaba ni la sombra ¿qué era un sega? para que me re una consola una consola claro de jueguitos algunas personas nacen con esa suerte para esas cosas no es mi caso bueno hola negretes buen día mi vieja cuando yo tenía unos 15 años decidió ampliar la casa hizo los dormitorios arriba pero la escalera tardó como 4 meses más en llegar así que con mi hermano amo la historia bajábamos con la escalera de pared para ir al colegio dormido no estamos vivos de casualidad chicos un dolor de huevo las obras dice Besos no quiero porque aparte yo no sé por qué perdónenme los albañiles que están escuchando pero el albañil siempre te caga te caga más que un marido no escuches Marco bueno pero si albañil siempre te caga es así chicos sabés que te va a cagar tarde o temprano te va a cagar es como el carpintero lo mismo chicos buen día hace muchos años la preceptora de la secundaria de mi hermana la preceptora de la secundaria de mi hermana se ganó una camioneta se ganó una camioneta 4x4 en una camioneta 4x4 en una camioneta 4x4 y fue verdad no para mi que era gato y se le dio chicos me la gané con una tapita dijo me la encontré me gané con una tapita la camioneta 4x4 y ya te la entregaron me la entregaron con papel y todo y hace unos 5 años una compañera de trabajo se ganó una cámara de fotos en un paquete de Beldent chicos que maravilla pero por qué no vuelven eso porque no hay más plata saludos igual a la cámara de fotos que se vaya nadie tiene cámara de fotos salvo los fotógrafos y fue verdad encuesten a los oyentes y van a ver que son verdad esto nos dice Gaby de Urlingan me gusta que crean yo ya creo tan poco te juro que me cuesta muy me está resultando muy difícil leer cualquier noticia de Twitter porque pienso que todo es mentira es mentira yo me gané la Gini el muñeco de He-Man y después con el grande T no el grande T no el otro que jugaba el truco de la revista Viva me gané un mini componente muy bien yo una vez salí primero en una fecha del grande T con 109 puntos mi equipo se llama el maestro Pugliese pero esa fecha llegamos 3 equipos con los mismos puntos entonces se desempata con el menor presupuesto y bueno ahí no quedé primero lamentablemente abrazo Manuel del Bajo Flores historiatriz esperá que se me destrabó un recuerdo ¿cómo era el truco de la revista Viva? ¿qué truco? me acuerdo de jugarlo cuando era chiquito te llegaban 3 cartas cuando se podía leer esa revista si si la gente la compraba la de los domingos 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 y te llegaban 3 cartas y vos jugabas contra otra cosa no me acuerdo como era y te ganabas premios como acaba de decir quedaste solito en ese recuerdo en tu mente que está solito está solito está solito en tu mente no te podemos ayudar en nada somos un grupo que no ha comprado revista Viva buen día negres cuando éramos mochileras jóvenes y bonitas yo era la que me encargaba del fuego como no sé cocinar ni me gusta era la que buscaba leña empezaba el fueguito lo mantenía y después de comer hacía terribles fogatas que lindos que tiempos aquellos que hermosos que hermosos chicos que hermosos buen día dicen que la mujer es la que cuidaba el fuego en la cueva mientras los hombres llegan a cazar mamones es la mujer y es atávico el fuego lo hipnótico del fuego porque nos quedábamos dentro de la cueva mirando el fueguito en la tele gracias en la tele de los cavernícolas el fuego igual es verdad que eran las mujeres las que cuidaban el fuego pero me parecía una imagen hermosa del tipo trayéndote el fuego trayéndote para que mantengas el ahora voy a buscar comida vos quedate con acá vos cuidame esto que yo voy a buscar comida y ya vengo no volvió mi marido hace tres días me voy a buscar otro tengo la facilidad de dibujar bien y cuando era chica había un concurso que había que dibujar un castillo y te ganabas una muñeca me discriminaron porque creyeron que el dibujo no lo había hecho yo no así que dijeron podías haber ganado pero como no hiciste vos el dibujo lo perdiste horrible fue horrible pero no te pusiste a dibujar si el arte lo llevas vos con vos pero tenés que ser resentido para toda la vida no te pusiste a dibujar frente a la persona que te dijo che perdiste porque no lo hiciste vos tan fácil como eso muy cruel buen día negros yo media boludona caí tarde en lo que significaba para un hombre hacer su propio fuego y nada me traía la forma más gráfica posible fue mi marido en ese momento mi novio recién nos movíamos juntos invitó a gente a comer un asado no se le hacía el fuego no se le hacía el fuego no se le hacía el fuego intentaba secador de pelo todo lo que se imaginen estaba todo negro transpirado yo lo veía y entonces en un momento le digo le digo ¿querés que llame al vecino? que siempre le salió el fuego ¿querés que me coja al vecino? no saben que hija de puta claro es decirle ¿querés que venga el vecino a mostrarte como hay que cogerme a mi? es lo mismo al tipo le decís ¿querés que venga alguien a hacerte el fuego? es decirle lo mismo ¿querés que le vaya a chupar la pija al vecino? ¿querés que vaya a chupar la pija al vecino y ya vuelvo? es lo mismo mientras vos te seguís acalorando y quedando todo manchado por una brasa que nunca vas a encender ¿querés que hagamos eso? igual es verdad que cuando el tipo te empieza a decir yo voy a poner el campo no pienso entonces che empieza a romper ramas y es estas están verdes todas ¿no? o sea cuando ya no le encendió una vez no le encendió la segunda es la primera vez que me pasa es como ir a coger boludo es como ir a coger hay que hacer esas dos pruebas con los tipos la primera vez que te lo garchas y cuando te lo llevas a hacer fuego traeme leña entonces es como che pero esto está todo esto quedó húmedo me parece no la verdad que no todo el mundo lo prendió bárbaro siempre pero querés que llame al vecino que siempre le salen los fuegos no no llames al vecino manténlo prendido fuego mejor esta es bomba estéreo a las 10.29 en la república argentina manténlo fuego el apó 101.5 ahí va serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil países yo siempre leí y cantaba con luz de mil países y bueno con luz y cicatrices con luz y cicatrices chicos en la revista en la revista semanario ya vimos que está la gran Susana Jiménez Susana que está espectacular la verdad está bárbara boludo no sé qué edad tiene ya Susana porque a mí me parece 79 hay determinadas mujeres que no tienen una edad que tienen que son una persona sin edad icónicas no es cierto no tienen ningún tipo de edad bueno pero lo que me llamó la atención no la vi la revista todavía dentro pero me quedo mirando esto que él lo escribe la editora de la revista y digo a ver qué pone porque dice te cuento y lo sigue chocando y dije ¿a quién le estará hablando mierda? y leo Marcela Tarrio es aquella que estamos mirando acá que es la editora jefa de el diario perfil seguramente o mejor dicho de semanario no de perfil todo y la tenemos acá chupe 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 que es por trabajo o sea que es la bajada de la revista la bajada de la revista piensa esto porque si la editora pone esto un poco fuerte ¿no? porque digo uno viste que estamos hablando ahora fuera del aire con Florcita la gente que siempre está como en el medio de la nada voy a eso ahí está en el medio de la nada que no se quiere jugar demasiado por nada no abrimela mi amor que no se juega demasiado por nada claro viste que está siempre en una nebulosa de no decís de qué partido te gusta para que los seguidores no dejen de seguir apolítico soy apolítico nadie es apolítico es mentira pero bueno y hay pensamientos que te los guardás porque como trabajás en una revista determinada vos tenés que a todo el mundo por igual tenés que tratar de alguna manera pero no es el caso de esta revista que harta me tienen las publicaciones de los políticos y que suerte que empieza la veda y el domingo se vota dice Marcela Tarrio sigo así por lo menos tendremos unos días de saludable silencio no había leído el comienzo que loco que a alguien no le guste lo político que es lo que va a definir como va a ser su vida si va a tener trabajo si no va a tener si va a ganar plata si no va a ganar plata si saludable silencio me suena al silencio salud te acordás silencio salud que horrible bueno por eso pero eso dependerá después que sea para peor o mejor dependerá de nosotros y nuestra inteligencia en las urnas dice Marcela Tarrio pues salí de ahí Marcelita que no es la idea de esta página ponernos a hablar de política mi intención hoy es dedicarle unas palabritas a la señora Jessica Sirio quiero aclarar que todo esto lo escribe Marcela Tarrio que no es la opinión de ninguno de nosotros en la mesa pero que me pareció fuerte porque dije hay que escribir esto ¿no? señora Jessica Sirio y también le voy a hablar a su empleador Telefe chicos es fuerte la emisora sabe mejor que yo que la gente que mira la peña la peña de Morphy no la soporta ni ahora tras el insarral de Gate ni antes porque fue es y será una insípida conductora que como digo siempre si la dejaran si le dejaran el programa para conducirle solo lo choca que fuerte que alguien diga algo así de una persona si no tenés ninguna situación personal ¿no? a las pruebas me remito jamás lo tuvo para ella solita aunque ella diga que es conductora de la peña de Morphy es co-conductora porque no le da para más todo lo que tiene de talentosa para el baile le falta en carisma nunca vi a alguien tan desangelado a la hora de conducir y jamás entendí por qué el canal la mantiene incluso ahora que tenía la oportunidad histórica de sacárselo de encima de sacársela ella de encima Marcela estás hablando no son tus pensamientos estás escribiéndolo y queda para siempre bueno juro que no es ensañamiento porque lo mismo dije en su momento y la agarra una con otra y ahora le tira un zapatillazo a otra de Paula Chávez lo mismo dije de Paula Chávez aburrida aburrida como pocas a la hora de llevar adelante un programa casi casi te diría como Zaira no te gusta ninguna a quien crees que pongan casi como Zaira te juro pero que lo voy a inventar yo por eso estoy poniendo acá para que vean que lo que estoy leyendo es verdadero no es que estoy inventando nada porque aparte las tres me caen bomba me parecen super buenas conductoras y me parece que aprendieron un montón y aparte si le preguntas a cualquiera que labura en Telefe las aman a las tres una mejor que la otra hablan toda la gente que ha trabajado con ellas las adoran quiere decir que son buenas compañeras no son conflictivas son minas que respetan horarios que llegan digamos tenemos nada que ver con la opinión del atarrio pero lo de Sirio es peor chicos sigo lo de Sirio es peor porque se le nota tanto que está cansada de que no le tengan fe que no deja de meter bocadillos con su voz de pito interrumpiendo al conductor de turno ya sea Georgina Barbarosa o Diego Leuco está de más está de más sobra chicos es muy fuerte que alguien que te hizo boluda a mi me encantaría hablar con Marcela Antonio para ver que le hizo Jessica Sirio porque es fuerte o no bueno está de más sobra no le suma absolutamente nada al programa desde que su ex marido blanqueó que nos robó a mansalva a todos y que ella dijo que no sabía nada resta y al cubo tengo más info en la página se de muy buena fuente que Telefe no podía creer la cantidad de comentarios negativos en las redes del programa en su última emisión en serio se sorprenden bueno Sirio harta de tanto palo cerró la opción comentarios en su cuenta de Instagram personal que los dije abiertos para que yo le pueda decir de todo esta es la gente que dice y cerró los comentarios me bloqueó algo habrá hecho y si boluda para que escuchar si esto es pública si esto es pública bancatela los seguidores parecían la correntina Coti de gran hermano al grito posteando de que se bacha que se bacha así dice acá que se bacha que quede claro que quede claro esto lo digo desde mucho antes del escándalo o sea que venís dándole palo a Sirio que te hizo mirá que yo la odio hace años mirá que es un odio de toda la vida lo que yo tengo no es de hoy ahora la odia cualquiera no 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 yo la odio de hace mucho tiene trayectoria mi odio que quede claro esto lo digo desde mucho antes del escándalo Sirio es la menos perdón la menos carismática conductora que vi en mi vida lejos la odio desde cemento y va a terminar de chocar un hermoso programa fuertísimo que la bajada editorial de una revista diga algo así o no si es fuerte hay una bronca hay una bronca con ella es por cuestiones políticas porque una vez que la conoces a Jessica yo no la conocía una vez que la conoces a Jessica la más porque es divina una bronca muy poco sonora es muy poco sonora esta actitud que está teniendo pero me gustaría averiguar que es lo que que hay un entramado detrás de esto chicos algo sucede porque no te la jugás así por un gusto personal nada más pero no es que ella le tiene bronca y nada más debe haber un grupo anti sirio los anti sirios pregunto en serio anticonductoras de telefe claro porque está Paula ni Georgina no co-conductoras porque no se mete ni con Georgina no se mete con Vero Lozano no no se mete con los pesos pesados ni con Susana ni con Wanda pero bueno si hablamos de voz de pito tiene más de voz de pito Wanda mi amor y son chicas y son chicas que aprendieron y a mí que yo soy conductora y digo podría decir ay no porque le hacen mal esto pero aprendieron un montón y vos las ves y son agradables son o sea no contanos qué pasó serio es muy fuerte es muy fuerte que alguien se los quería leer porque me pareció muy fuerte que una revista de espectáculos de chumerío de toda una revista tan de semanario diga algo así de primero tres personas y especialmente de una que la esté matando desde un lugar increíble bueno dicho esto vamos a ver la revista caras mirá este cuerpo excepcional mirá lo que papita porque de papita nadie dice que es conductora que está aprendiendo también porque papita también es una conductora que aprende son conductoras nuevas pero bueno que no es su oficio también no es el oficio de ellas por eso está cuando lo hacen bien está meritorio bueno dice su nueva fragancia de Jean Paul Gaultier las playas caribeñas de Puerto Escondido y de su audacia para enfrentar la vida dice abrazar la riqueza de las diferencias de encontrar la temblana bueno voy para adentro chicos me cansé porque tengo cuatro minutos es lindo compartir las distintas etapas estamos con María Vázquez Mía y Mila ¿y cuál es Mila? ¿cuál es María Vázquez? pero ¿quién es Mila? tú es de Jean ¿no? pero Mila es hija de ella también creo que sí ¿y por qué le puso los nombres tan parecidos a una y a la otra? Mía y Mila 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 chocito negro chicas ¿por qué le ponen el mismo nombre a las dos hicas? chicos yo tengo un idioma que tiene dos hijos un varón y una mujer Mila Mila no será la novia del hijo no será la novia del hijo ¿por qué le va a hacer posar a la novia del hijo? bueno tenés que cortar están las tres vestidas iguales son un fuego las tres pero no sabemos cuál es Milma Mila 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 tres fuegos una más linda que la otra chupala un poquito chupaselas a las tres a Mila 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 Basta chicos parecemos idiotas tres veinteañeras son tres veinteañeras doy vuelta a la página y ahora está ella con dos burros acá tengo dos burritos por detrás y yo voy por delante María con todos sus oficios sigue está divina María Vázquez chicos es increíble igual supongo que para estar así tenés que tener tiempo para cuidarte y una genética y comer nada más que nada como dijo la nena leí en un lugar donde decía la hija de Cubero en la casa de mi papá y asado en la de mi mamá apio no pobre y obvio nunca fue tan fácil elegir ay mirá las tres pero son hijas de ellas porque son parecidas una sí pero la otra no sé mía se parece a mía mía, mila y mía pero a mía, mila y mía, mía mía, miga y mija son igual creo que la del medio es minga no, minga, mía mía, tía mía, 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 María o no bueno ya está hermosa el rey cómplice con su ay esto me gusta ole, ole ole, ole increíble por primera vez la heredera al trono participó en su nuevo rol de tradicional evento por el día de la hispanidad y tuvo el amoroso apoyo de sus padres estoy miliquísima padre estoy cada vez más milica mírame padre mírame mírame lo que soy padre me he comido cinco coños estoy más que feliz desde que estaba en la milicia me he comido todos los coños del mundo viva la reina torta esto que viva que viva tenemos una representante en España y aquí está el padre contigo a tu lado padre soy el hijo varón que siempre has querido mírame que bien que estoy y estas miradas cómplices mira las miradas cómplices nos vamos a comer un coño y mira el de abajo que espanto el de abajo está enojado pero nosotros nos miramos complicamente esto antes de chupar un mejillón esto antes de chupar una meca no lo había tenido gracias padre gracias por dejarme estar cerca de lo que siempre he visto bueno muy hermoso chicos el glamour de los Grimaldi las Grimaldi que son Carolina que ya se está no se tiñe más el pelo y se está dejando las canas diosa total el cuerpo toda vestida de violeta un vestido largo manga larga hasta los pies un poquito levantadito se le ven los zapatos violeta y un y una carterita pequeña en que es para el celular Yves Saint Laurent es tu verde de verde el mismo verde que te quiero verde al lado la hija diosa por completo toda de rosa es un pijama no es un pijama es una ropa lánquida es un pantalón como satinado con una blusita pantalón zapato blanco con puntera negra hermosa y me voy a a Louis Vuitton quieren ver algo de Louis Vuitton si medio gaucha no no a mi los cosas la verdad que la cantidad de cosas que no me interesan de la vida cosas que nunca voy a ir a un desfile de moda bueno algunas veces he ido argañarás embajadora fashion la modelo argentina en los desfiles top cual es la modelo fashion argañarás argañarás muy divina muy 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 consentecer es vital dijo Amalita Moedo solidaridad rosada para la prevención de cáncer del cáncer de mama está muy linda Amalita Moedo chicos muy linda me estoy acordando que tenía un anillo así donde lo tengo ¿te lo robó? no estoy pensando que yo tenía un anillo así de donde lo estoy teniendo nada cosas que me acuerdo divino bueno muy lindo todo Analia Mayorano sacaba esta es Analia Mayorano ¿no? si recién se va mi marido me la puso hasta el ombligo muy cogida está ahí muy cogida vengo recogidita y el pelo como le cae si me gusta todo es para Nancy que lo mira por TV mira Nancy el pelo como lo tengo me la comí toda la de tu marido perdón chicos me fui al carajo Popos 4 Popos 4 Popos 4 Popos 4 Popos 4 miralo 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 mirame 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 para que me la puse a mirar va miramelo soy tu sicaria soy tu sicaria hoy tengo fiesta fiesta chicos tengo que preparar paso tirar paso porque tengo fantástica esta fiesta tengo cumpleaños del nene de Flor Peña ay 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 de Juan Carlos de 15 los 15 vamos a los mensajitos vamos yo me gané viaje a Puerto Madryn en sorpresa y media bien sol desde Catamarca abrazo que suerte un viaje a Puerto Madryn hola negres acá estoy viéndolos por Youtube les cuento que hace 3 años aproximadamente me gané por un sorteo de Instagram 3 piezas barra ollas Essen en color rosa ay carísima 3 piezas de Essen carísima teniendo a las rosas yo soy y fui el ser más feliz del mundo mundial nos dice bueno claro hola negra yo soy un crisol de raza por parte de madre mitad italiano y mitad alemán por parte de padre mitad español y mitad toba que mezcla saludo desde Chile Pancho 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 hola putetes mi mujer ganó en un sorteo de Match Music un viaje a Nueva Orleans para conocer a Lenny Kravitz wow chicos que fuerte que está Lenny Kravitz disculpenme pero lo dejo que es constantemente después lo vamos a poner de vuelta 20 años después y todavía sigue caliente pero como no va a estar caliente con el negro tu mujer no es boluda querido pero en serio yo me saqué la lotería conociéndola dice beso grande de todo menos platas me encantó igual ahora te voy a mostrar un video si estás mirándolo en Youtube lo vas a ver y si no vas a escuchar la canción del bombón de Lenny Kravitz pero tan fuerte mi amor 60 años tan divino si mi amor hola chicos soy Jorge Decatan me hicieron acortar cuando mi señora me dijo y si le decimos a Leo que arregle la grifería del baño no les juro que me tocó el culo porque Leo es un novio de mi cuñada no un fanfarrón metido de mierda ja 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 buen día lo único que gané en mi vida fue un voucher para una comida que sortearon ustedes para el día del amigo no y fui feliz feliz vamos a volver a hacer sorteos comidita acuerden miren que este mes se viene ah no pensé que era otra cosa pensé que me ibas a dar el viaje a San Luis porque vamos a Merlo los vamos a llevar que es espectacular que es un lugar que vos decís ay pará donde estoy en Merlo y te vas a ir porque Pop Radio te va a llevar nosotros te vamos a llevar pasando Ituzangó morón Ituzangó Merlo no Merlo en San Luis obvio hola negra les cuento que existe un encendedor para parrillas Carlos es una resistencia que se enchufa 220 maravilloso después del delibere y el control remoto es que yo tengo boludo tenés ese claro tenés eso tenés ese es uno que yo lo enchufo como palito y lo pongo en la brasa y me voy me voy a bañar porque ya estuve toda sucia que puse todo el carbón y cuando vuelvo está ay como no se educa esta mujer es lo más del mundo me lo regaló el palomo Fernando Balmayor y me dijo es el mejor regalo que vas a tener en tu vida y tiene razón una vez que prende lo cuidás y listo ya está soy Eugenia de Vicente López besos Eugenia compartimos fuego negros mi papá era búlgaro lo trajeron mis abuelos a los dos años huyendo del hambre le encantaba lo picante porque de bebé mientras sus padres campesinos cosechaban le daban para entretenerlo no me vuelvo loco un ají para que chupe comunidad búlgara en Chaco y entre ríos mayormente Silvia Petkov nos mandaba este mensaje buen día negro soy Agos me gané una docena de churros en un sorteo por Instagram y nada empecé a creer en esas cosas después no me volví a ganar nunca más no mi amor escucho siempre ojalá estemos bien por favor ¿cuánto sale? 18 comprenselo a verlo compralo sale 18 compralo 19 hola chicos hola negra es más barato que un chongo estoy en el negocio estoy haciendo la clase de gimnasia Barbie con vos que bueno a pesar de estar hace 3 semanas operadita con vos hago la clase de gimnasia 3 semanas mirá que bien mi amor impresionante uno más dale listo andame bien hasta la una escuchás la negra pop escuchás a Elizabeth Bernasi acá en la pop 101.5 Carlos se acomoda en el cine está en la primera fila del cine lo amo a Carlito lo amo ponete el micrófono tengo revistas para seguir haciendo la tengo a Nicole Neumann que me inspira la libertad y la tengo a Pampita en México me siento bendecida y la tengo a Susana Jiménez o sea las 3 divas están en la Argentina bueno falta Mirta falta Carmen falta Moria o sea pero son 3 divas chicos bueno sigo adentro de la revista les mostré los corazones que había hecho Analia Mayorana mirá el corazón que hizo la mujer que le sacó el apellido a Constantini y después se va a quedar con toda la fortuna ella que está acá mirá y puse cara de como siento que sentida soy como siento ah ah que te pasa nada en tu cara nada estoy sintiendo mucho quiero que vean lo que tengo en la mano ustedes piensan que era una chota por la cara que puse no es un corazón ah ah me encanta bueno divina mira fina linda así vale la pena casarse porque vos la podés llevar a todos lados la podés mostrar bueno ya les había mostrado esto el desfile de Balmain mirá España de pie por Brandoni ovación en el festival el actor que alto que tengo me lo bajas un poco gordo que lo tengo en la boca acá en la nariz lo tengo ya me lo van bajando gracias Luis Brandoni tiene 83 años chicos la verdad yo no la vi nada porque medio que me me cansa pero está espectacular y con lo que hablábamos con Carlitos que si te deras vuelta lo podemos seguir charlando si Carlos que actor del carajo que es Brandoni es un gran actor es superior siempre lo fue es superior es un actor del carajo y se da el gusto a esta edad además de hacer guiños en la actuación todo el tiempo se baja y vuelve a subirse es una cosa hermosa es una cosa hermosa igual está muy bien La Paraguaya muy bien La Paraguaya que no me acuerdo el nombre no me acuerdo yo tampoco no no es Lali no fantástica no no una actriz importante estamos hablando de nada la serie que está en Netflix de este muchachito bien promuevo la ecología humana dice Alejandro Remmers doctor honoris causa que tiene el filántropo de Vagó el dueño de Vagó que Vagó no Remmers está en serio estúpida bueno no estoy bien el señor Remmers el dueño de Vagó dice la pelotuda de la conductora a vos te parece que le den un micrófono a estas hijas de puta cuca entrega alguna patente Remmers bueno Remmers todo de él Remmers 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 pero es un señor que te banca las obras de teatro Satra y Aitana comprometidos se solidariza chicos estoy leyendo cualquier cosa su solitaria celebración en un resto de Miami ay que lindo ser feliz de nuevo Rodó por qué tantas notas a Rodó por qué está haciendo Drácula mirá que cantidad de anillos que tiene Rodó como se lo dio Pepito oh my god oh my god no pero es una publicidad bueno chicos quiero que vean la escultural que es esta mujer miren lo que es Pampita diosa dorada cinco pibes con cinco pibes mira lo que es la ropa toda dorada como un ¿cómo se llama esto gorda? un corsé un corsé dorado como el de Jean Paul Cotier si parece las tetas que se puso Madonna no 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 es una cosa de locos el cuerpo de esta mujer está puesta vestida como de rojo no de un no es rojo terracota bordó con un en Puerto Escondido estuvo vestida acá está tirada en la arena mira lo que en una piedra estoy tirada mira lo que soy mira lo que soy soy perfecta soy linda me puse desodorante miren lo que es esta cosa escultural del me huelo y estuelo es que vos siempre tenés la sensación de Pampita verla recién salida de bañar siempre tienes el look está perfectamente limpia linda no lo que son esas piernas la apertura entre las dos mira lo que es una diosa chicos no lo puedo describir es Pampita lo tienen que ver o sea no estamos en en Pop Radio 101.5 en Youtube si quieren verlo y acá se lleva el coso en la mano me llevo el gotié grandote como le rompieron a Susana o se lo robaron no me acuerdo una vez en una fiesta que hizo tenía un perfume de un litro y se lo hicieron concha horrible lo que le pasó a Susana en esa fiesta no voy a decir quien fue tengo no voy a mostrar la marca porque no quiero hacer publicidad pero mirá lo que es tener una cocina de la concha de la vida abrir y tener todas las ollas ahí no como tenés las sartenes todas adentro del horno mirá mirá lo que igualmente no se hace como me gusta que son doble me gusta el que la cajonera no se desliza y cuando los metes pin van para adentro como la nada la creatividad es un don familiar dice Tomás Redrado galerista VIP estos son los nenes que no la quieren a Luli odio que no la quieran a Luli odio que no la quieran a Luli este es un Redrado este es un Redrado por eso puede hacer esta obra y a la gente le encanta la obra de Redrado es lindo lo que hace me divierte me divierte es como pop es como una es como un arte pop unos dibujitos de dibujito animado que los hizo había muy parecidos a uno que se llamaba Mónica y sus amigos ah no pará que acá tiene esculturas más finoli el atril para acá ok bebé gracias te corrió el atril reina che que hay tanto atelier de Ducor las nuevas experiencias no estoy mirando atelier que es camillas que tienen de todo bueno el nene esta vestido muy moderno no hay nada que no tenga moderno en la ropa carísimo todo carísimo pero modernísimo adentro no sé que tengo a la Zaira Nara con los dos nene la nena y el nene debe ser por el día de la madre bueno si por el día de la madre elegí la música para siempre dice Lucas Eddy cantante compositor y modelo lindo nene muy chiquito que canta no sé canta septiembre smile canto con Lali con Lerner con Dublé el mismo look que el de Doors tiene puede ser Timi Nicky duelo fashion en la blue carpet de las billboards bueno Timi está vestida como todo se le rompió todo el vestido y está todo como hilos este es el anterior este es el anterior el chico anterior y acá tiene una B como entrándole a la concha en una B grande como si fuera abarcando viste como si eras una B abarcando la ingle y que después todo queda en negro cruzado arriba le queda divino también ella es un espárrago prácticamente y la otra chica es Nicky Nicole que linda divina también toda llena de tatuajes con un vestido negro son pesos plumas bueno fue un viaje interno Mario Massachese se fue a la India y que hacemos hacemos una nota claro si yo me voy a la India hago una nota que no se dejó la barba unos días porque en el informativo me piden que me haga de todo como se ve que te maquilla mirá las ojeras tiene como cara hindú viste que los indígenas tienen bastante ojeras fue a ver a Daisy si estaba con Daisy bueno acá está él meditando lo vemos a Mario Massachese meditando lo vemos a Mario Massachese en la puerta de una casa no vayas a lo de Mirta con una amiga lo vemos a Massachese con una cantidad de flores mirando las flores de cerca y unas hojas lo vemos a Mario Massachese con una obra que son dos huevos y una pija es raro lo que tiene es raro este 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 león este león este es raro lo que es debe ser un chamán es un Kiko hindú es el Kiko hindú estoy agarrado es medio Massachese es medio Massachese mírelo mírelo eh mírelo eh estoy agarrado debe ser una deidad disculpenos porque somos brutos pero es una deidad hindú seguramente pero le han hecho como dos huevos es un Kiko y la nariz parece un Pito Chico muy huevón con Pito Chico y Massachese al lado no vas a clandestinamente Estados Unidos abajo lo tenemos a Massachese andando en bicicleta mucho Massachese chicos Massachese en lugares se llama la nota ahí está Massachese y ahora no está más Massachese pero seguimos en Canal 13 porque estamos con la hija de la pehue Mika la pehue divina super talentosa mirá que linda que linda hamaca que tiene en la casa muy Buda todo la caña el árbol la hamaca esta hamaca no habla castellano no que ganas de que me aguante no no te aguanta la cocina es muy chica la cocina es muy pequeña para tener esta hamaca divina afuera si porque vos no te van a hacer nunca una nota cocosili la hija de la pehue es talentosa vos no tenés nada para decir mira tiene mucho ratar no le pongas no fumen porro con tus amigos acá le dijo la pehue porque se te va o si te cae una tuca si te incendian el departamento el pantalón divina divina la nena ah que lindo me voy a hacer uñas al lado tengo nails me voy a hacer todas uñas acá lo tengo ayudo a poblar el mundo dijo Jeff Bezos no Elon Musk perdón Elon Musk tiene 11 hijos pibes lo bueno que es poder tener tanto pibe porque vos les podés dejar herencia a todos el magnate inventor y visionario volvió a convertirse en papá con la cantante Grimes madre de X se llama X la madre AXAE y el otro se llama A debe ser Décimo AE y después A12 chicos así está escrito miren A12 miren como está escrito agua a tomar la leche el magnate inventor y visionario volvió a convertirse en papá con la cantante Grimes XAE AX12 X12 en números romanos dejame de joder colaboro luciendo lo posible para ayudar con la crisis de la despoblación eso de la superpoblación es un mito por eso yo ayudo a poblar al mundo porque vos tenés plata pero en un mundo superpoblado donde no alcanzaba hay un montón de comida que se tira pero la cantidad de gente que no come date cuenta ayuda eso hijo de puta puedo conciliar arte y periodismo nos alegramos por vos reina no sé es una mamá con dos bebés roco y nina que están muy contentos y acá hay gente de nuevo con los corazones dale con los corazones mira que linda que está la que es Mariana Fabiani siempre estuvo muy mona mira lo que es la hija de Mariana Fabiani divina Matilda o Matilde Matilda divina igual a ella bueno y vamos a ir un poco a la realeza porque si no esto me aburre ay si mira que bien que vino con una bandera que se pusieron la banda de no sé qué el nieto de la reina Margarita Segunda cumplió años y el festejo tuvo una invitada de lujo la hija de Máxima yo me voy a cumpleaños del hijo de flor y vamos a hacer un desconche vos imaginate que tengas que ser de la realeza y que vayas vestido como si fueras la madrina de casamiento todo el tiempo por supuesto no deja de ir la reina la que va a ser reina la hija de Máxima que se llama Antonia era no Amalia 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 divina toda vestida de violeta es un Barney violeta de Barney no pero no es violeta Barney es un violeta azul sale en la cámara azul pero acá es violeta divina está violeta y plateado tiene puesto con la corona con todo y al lado tiene una amiga toda vestida de satén no de plata plata guante largo ya de chiquitas tenés que estar así que cansador bueno y acá me gusta están los reyes de las de Suecia que siempre están contentos ellos están muy felices la ropa es divina como salida de la película sí sí es la ropa y la ropa de la nena es divina la nena está contenta está contenta me río salí del protocolo todas con flores como pegadas a la ropa de Gaza y el vestido el vestido es espectacular muy mariana de la canal Verónica de la canal sí muy lindo me encantó y acá sí ahí viene la de la que nos gusta a nosotros la de los pantalones la de los pantalones la de Dinamarca divino la pasamos la verdad que así da gusto lo tiene la bien vivo a la señora mirá ahí nos entramos todos a la fiesta mirá como vamos todos en la parada del 86 mirála en la parada del 86 que va a Liniers ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene el bondi chicos qué vida que no conocen ellos ahí lo está parando ahí abajo está parando el colegio yo me tomo un taxi abuela dice no no yo espero yo espero el 86 la de la de la deña la deña que va a Lugano me había tomado no se puso corpiño la reina ya tiene las tetas como yo bien para abajo bueno Jeff Bezos y su nueva mansión chicos mientras el otro puebla el mundo porque tiene plata y puede ahí es igual a vos porque vos también lo poblás sin un mango pero y lo pagó 68 millones de dólares mirá la casita que tiene todo al golf ¿dónde es? ¿dónde es la casa? acá debe ser no acá sale un millón es el club Indian Greek Village sobre una isla artificial de 1,2 kilómetros cuadrados que popularmente llaman Miami's Billionaire Banker por eso Jeff Bezos junto a su novia Loren Sánchez hace que te ponga algo a tu nombre Loren Loren Sánchez pagaron no pagaron no ella no pagó nada pagó él 68 millones de dólares por una imponente propiedad es una locura que el mundo se cague de hambre y haya alguna persona que gaste 68 millones de dólares en una casa en serio lo digo yo sé que es una ridiculez lo que pasa que para esa gente 68 millones de dólares es otra guita es otra guita claro pero no importa está mal por una imponente propiedad con embarcadero construida en 1965 sobre un terreno de 10.000 metros cuadrados con solo 86 residentes entre los que están Beyoncé Ivanka Trump Giselle Bundchen Julio Iglesias Tom Brady que vecinos así vale la pena Jeff y Loren ya anticiparon que derribarán todo para construir un refugio con todos los lujos seguridad 13 policías que patrullan por agua las 24 horas y la privacidad que a ellos les gusta en la casa mirá la escalinata es escalinata para subir a la casa y escalinata para bajar a la pileta y escalinata para subir a la casa en culo y escalinata para bajar anda a buscarme algo a la casa traeme la toalla traeme algo para tomar no te patines eso lo haría yo trae para arriba corre las piernas duras me hubiesen quedado las buscamas un culo pero bueno y ahora tenemos a Zaira Nara donde hay caballos donde hay polistas hay chicas lindas y acá está Zaira Nara junto a Facu Pieres que volvió presente en Tortugas de donde volvió porque se habían medio distanciado ellos estaban de novio ella es muy linda y se distanciaron y la volvieron de nuevo yo sé que a la Tarrio no le gusta pero es divina es divina esa boca esa cara esa sensualidad bueno divina tomando mate así como quien no quiere la cosa ¿sabe que me está faltando? ¿qué? yate 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 no tenemos hoy mi amor lo que pasa es que el yate está muy mal visto después de lo que pasó lo que pasa es que el trabajo en el yate no se lleva muy bien voy a mirar un poquito a la Semanario que ahora sí vamos a porque la cara prácticamente la había terminado yo o no habíamos visto la familia que acá estaba Guati del otro lado está Matías Martín y Guati Guati en el medio que le había hecho un par de pibes después está esto ya vimos todo me parece sí eso sí de Juan Rodó sí vimos toda ya la vimos toda vamos con Semanario rápido rápido voy a ir abriendo y ustedes me van diciendo porque no tengo tiempo para todo porque bueno Taylor Swift brilló en el estreno de su película y blanqueó el romance con Travis Kelsey el vestido es raro es raro es como de color azul como muy como acampanado abierto en varios lugares pero muy como es ella muy style clásico con straples se te complica para subir al colectivo sí chicos Dalma Maradona tiene otra cara ¿a dónde está? algo pasó mirá tiene otra cara Dalma Maradona llenó la bombonera la amo es lo más del mundo mundial y parece que la película la hija de Dios llenó la bombonera ay mi vida melamorfo llenó la bombonera de Margaritas ¿se acuerdan esa foto donde está ella con el papá que le está llenando la media de todo de Margaritas y él se va a jugar con las Margaritas es una de las poesías eso es poesía es poesía ¿qué es la poesía? bueno eso es la poesía ahora que viene que captó esa imagen porque inmortalizó un momento no 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 mi amor y por lo que debe ser para ella está divina yo creo que se maquilló raro perdóname los ojos tiene maquillado raro está como maquillada distinta pero está bella total y está la que está divina para mí esta ropa es de Cintia Martos sí y la que está divina chicos es Claudia también Claudia vestida también de Cintia Martos con un Claudia no puede más de linda y al lado la tenemos en la gala de la segunda edición de los premios Cóndor de Plata tu película no esta es la segunda edición de los premios Cóndor de Plata de la serie Mercedes Morán que le permití trabajar en mi película muy bien y acá tenemos no los une el amor sino las propiedades y la sobrina testaferro y esta nota debe ser toda haciendo concha a los que ya están hechos concha porque ya está ¿dónde se va a ir a vivir en Saurralde? no se lo encuentra o en este país nos olvidamos de todo y dentro de un año se presenta en una lista como concejal a no sé qué y estamos todo bien Susana le dice adiós al teatro vuelve a la tele y va por el cine ¿esta es Susana? sí wow nunca la vi en teatro la quiero ver a Susana en teatro no me retiré del amor estoy muy bien por ahora no hay nadie que me movilice dice Su aquí en escena con piel de Judas que es lo que empieza ahora ¿dónde hizo su dinero? ¡Va! ¡Nacha! ¡Nacha! ¡Dejá descansar! parece lo de C5N cuando hacen los informes que siempre le dan palo a Susana ¡Termínenla ¡Loco! ¡Basta! quiero hacer una peli de suspenso ¡Ay me encanta! sí Susana se duerme de madrugada y se levanta al mediodía vida de diva a darles de comer a los gansos ¡Dame de comer al ganso! ¡Hace unos años que le dan de comer a los gansos! muy buena ¿y qué hace? le da de comer a los gansos y a sus perros en la mari y acá está toda chupada por el perro mira a ver esta es Rita no pero Rita murió creo ahí está divina bueno diosas son todas mira que lindo bolso Argentina me dio todo y me lo sigue dando te lo está contestando a vos ¿sabes? Nacha y me lo sigue dando yo no le estoy dando un cachetazo a la Argentina es mi país y lo amo ¿qué querés? no podés entrar no vas a entrar no te van a hacer una nota qué pesada Susana Jiménez se retira de los escenarios con piel de Judas después de hacer un sinfín de obras de teatro bueno es impecable miren quién está acá León Gieco León ¡ay! que tiene el sobrino el sobrino en donde en Israel secuestrado es uno de los rehenes no lo secuestró jamás wow pobrecito el sobrino formaba parte del ejército llama la atención la cantidad de gente que tiene familiares que han sido es que hay muchos argentinos o que lo secuestraron o que están en un refugio o que están es increíble es increíble lo que está sucediendo Verónica Ojeda otra víctima de las operaciones de Lotoki ¡no! sí, sí Lotoki ya está en Cana están esperando ya está en Cana y qué onda está en la en la de máxima seguridad de Ceisa no Ojeda se suma se entregó él ¿no? sí ¿y cómo fue que se entregó? por una de la por una causa de un fallecimiento no de Silvina Luna de Zárate se entregó se presentó y quedó detenido bueno dice que se suma como bueno con la otra gente también ¿Sosa quién es? Sosa Pamela Sosa Pamela Sosa ¿y Chipolitakis también? sí también my god chicos Emmanuel Noir del intento de suicidio al éxito y la felicidad del artista de Concepción del Uruguay es el líder de ¿qué personaje? una de las bandas de cumbia más escuchadas en Argentina a ver podemos poner qué personaje en la cumbia sí, sí, sí años atrás sumido en el flagelo de las adicciones estuvo a punto de quitarse la vida pero no lo hizo ahora disfruta de la popularidad viste que la vida te tenía esperado algo lindo muy tatuado si estás pensando algo feo la vida te puede esperar con alguna sorpresa hermosa cantará cantará en Europa y se va a casar con su novia mirá, retumbera los cosas que tiene muchos craches los tatuajes tatuajes Emma y Martina son las hijas ahí se lo ve qué personaje se estará presentándose en Europa en España en Londres y en Berlín a partir de ayer pesaba 45 kilos y esquivaba los espejos a los 20 tuve una sobredosis y me dio miedo quería terminar con este ay pobrecito la droga de mierda el Real Estate de las Estrellas no sé qué es esto pero debe ser alguien que lo está vendiendo Ana Karenina en Halloween con Torrente y Salles ah deben hacer una obra Ana Karenina ¿no? exacto ¿qué tengo acá? bueno gente que te hace más obras y Julieta Pollo le hizo caso a Pampita y ya invirtió en ladrillos muy bien no es ninguna boluda muy bien y si estás ganando plata mi vida en algún lado está la plata la tienen ellos estos pibes ganan un montón de guita increíble la gran farsa Jada Pinkett confesó que está separada de Willy Smith desde el año 2016 y para eso le pegó una piña al otro y quedó como el culo porque le dijo pelada ¿cómo lo querías tan rápido? me asombraste disculpame la demora de una maravilla tiró disculpame la demora pero qué operador menos mal que te sacamos de edición a vos que estabas encerrado que estabas en un cubículo menos mal menos mal que te sacamos de la celda vos así pudiste brillar que donde brillaste con nosotros bebé a partir de la publicación de su libro de memorias la actriz contó intimidades de su pareja ahora quedó canceladísimo él él quedó canceladísimo por culpa de la pelada y la pelada encima estaba separada sos un pollerudo Willy Smith uno no piensa que un Willy Smith puede ser tan pelotudo al final pero alopecía tenía ella ¿se acuerdan? alopecía morir de sed teniendo tanto pelo horrible chicos si les está pasando lo mismo disculpen no seamos a esto de la denuncia bueno la actriz contó intimidades de la pareja dijo explicó como el violento episodio que protagonizó su marido en la entrega de los Oscar 2022 la hizo tomar conciencia de sus sentimientos pero reveló que no están juntos desde hace 7 años estábamos agotados de intentarlo además contó como la ayahuasca le salvó la vida todo quiero saber drogadísima ¿tomaste ayahuasca? no todavía no pero vas a tomar tengo ganas pero no es la que vomitás todo el tiempo si yo no quiero no me quiero ir con un balde como la mamá de Marcos hay una escena del libro que es la mamá que se va con un balde que es tremendo no no quiero se la dejo toda la ayahuasca que la tomen en América viste que en América se la tomó toda te tomaste toda la chechona ¿cómo se llama el de América que se tomó la chechona? no me acuerdo el nombre la actriz comenzó a poner una reflexión sobre cómo conoció a Smith cómo se volvió con el tiempo en una persona tan importante para ella a tal grado que llegó a convertirse en una especie de droga de la que hasta el día de hoy no se ha podido quitar de encima tóxicos ahora ella se estaría cogiendo al otro que no me acuerdo el nombre a Chris Rock Chris Rock y sí porque si no no le pegás al otro tanto te enoja que le digas pelada a tu mujer tanto te enoja que le digas pelada a tu mujer él se levanta y le pega el bife porque primero se ríe del chiste y eso le dio culpa mira lo que me dijo por eso se mandó la heroína que ridículo una vez que conocí a Willy abandoné por completo mi salud mental estaba tan intoxicada por él y por nuestra dinámica realmente sentí chicos escuchemos esto porque le puede pasar a mucha gente que está en pareja con una gente que te rompe te hace mal realmente sentí que estaba curada porque deja de ir al psicólogo digamos y estaba refiriéndose a esa adicción al Prozac oh él se convirtió en la droga la cambió con el paso de los años la relación se volvió cada vez más complicada pues si bien Willy es un enorme apoyo para Sheida también se desarrolló una codependencia muy poco sana y al final decidieron separarse en el 2016 todavía lo estamos resolviendo hemos estado haciendo un trabajo muy pesado juntos simplemente sentimos un profundo amor en uno por el otro y vamos a averiguar cómo es eso para nosotros asegura Sheida dando a entender que una reconciliación podría llegar tarde o temprano la declaración de Sheida genera más preguntas que respuestas sobre todo después de aquel 27 de marzo del 2022 en el que el mundo entero vio como Willy Smith le propinaba una bofetada a Chris Rock después de que éste hiciera una broma sobre la alopecia dejada ya la cantamos la canción para entonces Sheida y Will llevaban 6 años separados pero en un esfuerzo de mantener las apariencias llegaron juntos a los Oscars y quizás en este deseo de mostrar que Will aún amaba profundamente a ella protagonizó uno de los momentos más incómodos de la historia de la premiación finalizando con la ahora histórica frase mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca ok bueno esto es una parodia al igual que mucha gente que vio el incidente en directo al principio no creía que fuera real pensaba es imposible que Will le pegara hasta que Will no caminó de vuelta a su silla no me di cuenta de que no era una parodia confiesa a ella sobre el momento este en su libro contó que Chris Rock la invitó a salir chicos todo es por la poronga chicos es así chicos es así por eso se calentó la Willy Esme chicos no hay manera como la tenés clara conozco a los varones como la tenés clara conozco a los varones estuve con muchos los conozco la que sabe y más a los tóxicos conozco más a los tóxicos que al resto o sea que Chris Rock la invitó a salir claro que pasó parece que este Chris Rock la invitó a salir cuando corrían rumores de que ella y Will Smith se estaban divorciando mi amor ni siquiera antes de conocerlo a él ya está ya está chicos le tenías ganas loco ya está y él como la invitó a salir no sé qué habrá pasado pero se sintió con el derecho de hacer el chiste claro bueno pero creo que pero no sabía que Will Smith sabía creo que cada verano salían todos los informes de que Will y yo nos divorciábamos y este verano en particular Chris pensó que nos íbamos a divorciar así que me llamó y básicamente me dijo me encantaría invitarte a salir y ella que es una tóxica seguramente se lo contó a Will Smith no se cuenta se lo lleva a una a la tumba con quien cogiste con quien te llamó no se cuenta bueno listo antes de que el nombre yo les digo para que tengan una vida normal pero si no si quieren ser tóxicos sean tóxicos antes de que el nombre de Jada Prinkett Smith estuviera en boca de todos gracias a los impulsos de su ex esposo la actriz ya estaba pasando por momentos muy difíciles alrededor de 10 años antes de ese hecho pasó por una depresión tan profunda que ya estaba planeando un suicidio cuando cumplí 40 sufría mucho no encontraba otra salida que lindo que los 40 son la mejor edad encima bueno no encontraba otra salida más que la muerte así que hice un plan empecé a buscar lugares acantilados donde pudiera tener un accidente porque no quería que mis hijos pensaran que su madre se había suicidado es complicado se armó una novela la mina si si ya lo vi gracias también reveló que salió a través de la yahuasca la yahuasca me llevó la yahuasca allá huasca 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 había ceremonias con ayahuasca hablá de vos que tenés que poder decir que yo tomé ayahuasca ya le tuve que cagar a tropadas al que te invito a salir ahora que tengo que hacer callate la boca callate la boca dejá de hablar me querés cagar la vida sin nombre sin datos querés hablar de vos pero no se puede cuando uno es conocido tenés que venite conmigo venite conmigo lindo tema ¿quién es? salgan al sol Billy Bond y la pesada me gusta que al final el show que iban a hacer con la historia del rock en alguna parte nunca se hizo era un proyecto una producción de Billy Bond que estás viendo en Brasil ahora Carlos te cuento si si lo sé lo conozco salgan al sol que hay un día hermoso nosotros ya estamos llegando quizás a la recta final a la curva final del programa cuelan 6 minutos ¿cómo? ¿te puedo decir una cosa? sí ¿qué le vas a decir? estoy nervioso ¿por qué Carlos? por el domingo vota con responsabilidad y yo siempre querido voten con responsabilidad vayan con una alegría estamos ejerciendo el fabuloso ejercicio de la democracia chicos el domingo coman en familia vayan a votar ¿a qué hora vas? antes yo siempre voy a las 2 de la tarde ¿y vos Carlos a qué hora vas? eh no sé ah sí no va a ser muy temprano porque capaz que los enganchan ¿no? como fiscal a no ser que quieras fiscalizar Carlos a mí me encantaría y andás que me esperaron no me llamaron bueno 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 yo voy al mediodía ¿paso del rey? sí paso del rey al mediodía ¿te va a ver pasar? ¿vas montada o vas a montar? no voy de mí voy de señor no si vas montada tienes que ir a la otra mesa recuerden que votan con el último con el documento que figura el último documento que figura en el padrón dale que sí algunos estarán contentos otros no tan contentos algunos estarán horrorizados otros con esperanza nos vemos pero nos vamos a despedir con un tema de los Rolling Stones de su último álbum los Rolling Stones que son sponsor del Barcelona en el clásico con Real Madrid que linda camiseta que tiene el Barcelona ahora con la lengüita de los Rolling Stones que salió hoy chicos Get Close se llama esta canción la eligió Ricky Achaval para despedirse y yo creo que como el gourmet de la música de la negra es el más indicado para decir escuchen esto que es hermoso